Para quitar la pelota, muy mal Coelho, que anda desconocido. Devuelve la pelota, se cae. Un hombre, Peñarol, sale y salva de Amores. Un remate y gol. ¡Oh! En el 8, Pablo González. Sale mal Peñarol, se equivoca Coelho. Quiere sacar la pelota hacia afuera y la saca hacia arriba. La pelota rebota bien al área, la tiene que sacar de Amores. Y en el rebote de Amores agarró la pelota Pablo González y correctamente remató violento decretando el tanto cuando se veía venir. Era muy poco Peñarol y era mucho más Maldonado. Gana el desportivo Maldonado por 1 a 0. Gol de Pablo González cuando transcurren los 11 minutos de juego del primer tiempo. Espantosa la defensa de Peñarol. Espantoso Coelho. Dos veces tiró la pelota para arriba dentro del área. Mal de Amores que salió a tapar un error de su compañero. Entró solo Pablo González con el arco a disposición. Con qué poco deportivo Maldonado le hace el gol a Peñarol. Jugaba más ordenado Deportivo Maldonado. Un horror en la defensa de Peñarol. Pablo González abre la cuenta. Gana el Depor 1 a 0. Que es man es, que es man. Informa Engel. La línea de rapida es esa batería más completa del país. Se deben protestar entre los mismos porque están jugando un partido espantoso. Como bien dijo mi compañero Farías en cuanto a defensa. Se va a renovar el partido. Va a colocar la pelota a Baví. Baví le dio para Ramírez. Ramírez coloca la pelota para Ignacio Sosa. Ignacio Sosa colocó la pelota en dirección del zaguero. El jugador Zinóviles. Zinóviles ataca con la pelota. Zinóviles toca la pelota por la izquierda para Diego Sosa. Levantó un centro. Resta fuera de la cancha. Finalmente el jugador noble, Álvaro, que va a tomar Peñarol. Aferma dos derechos. Firmó el sumato de la campaña por una seguridad social justa y solidaria. Ha devuelto la pelota. Peñarol va para Ginoli. Ginoli le dio la pelota para Coelho. Avanzó Coelho que está flojísimo. Levantó un centro largo para Spiri González. Perdió la pelota. Marcó Cartagena. Envió el pase que vino para Cantera junto con De León. Piedra la pelota de León. Lo está marcando y le quitó finalmente por la izquierda a Méndez. Recoge la pelota en el rebote noble. Ramírez busca tomar la Peñarol. De vuelta por Diego Sosa. Diego Sosa para Ginoli. Está ganando Deportivo Maldonado por un tanto contra cero aquí en el campo. Pelota que viene corta para Ramírez. Ramírez va a cruzar la mitad de la cancha. Toca la pelota para Sosa. Y falta contra Ramírez. Cometida por el jugador de León. Juntamente con Noble. Tiro libre correspondiente a Peñarol. Tarjeta amarilla para Noble. Si está empezando a revocar, piensa en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques. Remesclados en Urumix.com. Hoy Urumix indicando el revoque uruguayo. Este minuto de juego tiro libre que va a tomar Peñarol Faría. Bueno, toma las riendas del partido Gastón Ramírez queriendo levantar a Peñarol. Tratando de generar juego ofensivo muy poco hasta el momento. Minuto de Peñarol para Bami. Bami para el cepillo. Remató. Rebota en el poste horizontal. La corre a tomar por la punta. Otavés Peñarol maniobra con la pelota. Tirando por abajo cuando resta fuera de la cancha. El equipo Fernandino. Gran remata el cepillo. Dio en el poste horizontal. Se salvó Deportivo Maldonado. Allá hubo el que va a tomar el conjunto peñarolense. Lanza la pelota a Pedro Milán. Pedro Milán le dio para Ramírez. Ramírez coloca la pelota en forma corta para Espiri González. Espiri González para el marcador Pedro Milán. Centro. Hay un cabezazo que remató Gineoli. Cuando recoge la pelota Reyes. Gineoli está jugando el zaguero y va a jugar de centro delantero. Para buscar el gol del empate que no pudo conseguir Peñarol. Va a sacar la pelota al dé por Maldonado. Lanza, afro, lubricante, este bronce en saco para agregar el transporte inforestal. Con descuento por tiempo limitado. Disponibles en estaciones en cap y distribuidores autorizados. Devuelve la pelota a TV Deportivo Maldonado. Damos la informa. Informa Ángel. La línea de herramientas a batería más completa del país. Se escuchó. Final en la B. Uruguay Montevideo le ganó hasta Cuarembó. 3 a 1. Ataca Peñarol. Lleva la pelota por el sector derecho del campo. El futbolista Ignacio Sosa. Logró colocar a Pedro Milán. Falta contra Milán. Deriva la pelota para Ignacio Sosa. Tocó para Ramírez. Ramírez escapó de dos hombres. Quiere rematar. Pierde la pelota. Lo marca Noble. Noble le colocó la pelota para Cartagena. Lanza por bajo con Maxi Cantera. Cantera ante gol. Pelota por la punta. Se recoge el balón acá en el sector de la cancha. Viene tomando la pelota. Adrión levanta un centro largo. Toma otra vez Pedro González. Y remata este hombre que por el guardameta de Amores. Es mucho más Deportivo Maldonado. Se está salvando Peñarol Faría. Con muy poco Deportivo Maldonado pasa por la defensa de Peñarol que juega uno de sus peores partidos. Coelho arrastra a Giannoli a un mal momento. Flojo Peñarol en defensa. Si Deportivo Maldonado es eficaz le hace más goles. Se pegó a la pelota en el guardameta de Amores. Para pegar mejor pegá con Fanatite en cualquier superficie. Palón que vino para Mavía y falta de Mavía y bien cobrada. Tiro libre favorable al Deportivo Maldonado. En Montecolor podés encontrar toda la línea premio en Montecolor y accesorios para pintar en tu hogar. Contactanos a la línea gratuita 0-274-68. Peñarol no está bien. Le debe doler la cabeza a Peñarol. Y para que se vaya el dolor para Zetamol. Sabó para venir en la farmacia. De vuelta la pelota por parte Menose. Avanza Menose. Menose levantó un centro violento en dirección de Maxi Cantera. Arresta Leo Coelho. Coelho para Ignacio Sosa. Hace la personal marcado por Cartagena. Escapó con la pelota. Ignacio Sosa tocó al medio. Vino para Baví. Baví para Ignacio Sosa. Va a rematar un centro. Tiro centro. Rebotó. Y saca Cartagena al córner cuando se tira Peñarol. Desordenadamente pero buscando el empate. Córner para Peñarol. Jorge Estuvo Automotores. Más de 43 años en plaza. Cero kilómetros todas las marcas. Usados y seleccionados. Finación propia. Ahora está de Vigreo y no pro banco. Córner que va a tomar el jugador Namir. Está junto con él el Cebolla Rodríguez. Ganando Deportivo Maldonado por 1 a 0. Con gol convertido por el jugador Pablo González. Va a tomarse el córner para Peñarol. Se va a adelantar para Antegar Ramírez. Junto con el jugador Cepillo González. La pide Baví para el golpe. Cabeza pide también Yanori. Va a colocar la pelota Peñarol. Se adelanta el jugador Cepillo González. Rematará el córner con Ramírez. Punta derecha. Arco que va al mar. Ubicó la pelota Ramírez. Centro cerrado. La pelota vio y sacó finalmente la saga del conjunto Fernandino. Afuera de la cancha. Augo el que va a tomar el conjunto de Peñarol. Sacó muy bien la pelota de Guadaveta Reyes. Augo el que va a ser vectivo. El marcador Pedro Milán coloca para Ramírez. Vestió para el Piri González. Pierde la pelota. Marca Tealdi. El árbitro marca infracción. Dice que la pelota venía contra campo. El conjunto Fernandino. Cuando levanta la bandera Leimann. Que va a hablar con el árbitro del partido. Algo pasó por allí. Creo que tiene que reponer otra vez la pelota Peñarol. En Supermatch podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa de Libertadores. Le tenés fe a los equipos uruguayos. Confía en tu instinto en Supermatch. El juego de apuestas deportivas de Uruguay. Obró falta contra Espiri González. El árbitro del encuentro. El señor Burgos. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Que se tira. A buscar desordenadamente el gol del empate. Va a venir la pelota de espaldas a la tribuna popular. Ubica la pelota otra vez Ramírez. Va a rematar Ramírez. Casi instantes tiró muy bien y le salvó a Guadaveta Reyes. Va a rematar la pelota Ramírez. Vendrá el tiro libre correspondiente a Peñarol. Ubica la pelota Ramírez. Tiro libre para Peñarol. Pide Baví. Va a venir el remate. Pierna izquierda del jugador del equipo de Peñarol. Hay varios hombres. Carbonero buscando. Están esperando varios hombres. Viene centro. Cerrado. Se arroja muy bien Reyes. Y controla junto al poste izquierdo. Y va a devolver. Net Uy. Emocion y pasión. Como en el fútbol. Pero en internet. Hot. Tiene servidores para todos tus proyectos. Net Uy. Crecer internet. 28 minutos. Perdón. 18 minutos de juego del primer tiempo del partido. Te voy a preguntar, Arce. ¿Qué te parece el matcha hasta el momento? Te escucho. Viene en medio de la cancha deportivo. Maldonado González con Noble y con Cartagena. Ataca con la pelota el conjunto de Maldonado. Pelota para El Faro. Al Faro le dio para Tealde. Tealde ataca con la pelota. Atinando por abajo por la izquierda. Vino el pase en dirección de El Faro. La perdieron. Logra quitar la pelota Ramírez. Ramírez se entregó por la punta derecha. Va para Coelho. Coelho entregó la pelota para Spire González. Viene escapando el puntero. La marca Al Faro. Logró quitar la pelota para Tealde. Tealde sacó de media vuelta. Violento pelotazo para De León. Resta la defensa de Peñarol. Pelota que vino por la mitad de la cancha. Recoge Méndez. Méndez cruzó el balón para Diego Sosa. Dejó pasar al cepillo González. Al avance con la pelota el cepillo. Replegado el equipo de Maldonado. Defiende. Avanza el cepillo. Gana Maldonado por más cero. Entregó la pelota por la izquierda. Viene un centro. Pelota fuera del campo. Cuando el árbitro entiende que es córner. Porque había rebotado el remato del futbolista de Peñarol. Punta pie de esquina. A Uri Negro. Tapicero que camina. No caminen más. Tapiceros, tolmeros, marroquineros, artesanos. Tenga todo en solo lugar. Centro tapicero.com.v. Va a venir el córner que va a tomar el cepillo González. Vendrá el córner. Bien colocado afuera del área. Está Diego Sosa para buscar el rebote. Va a venir la pelota que va a tirar el cepillo González. Pide la pelota. Y Juan Ramírez pide también. Babí está esperando el zaguero Méndez. Coloca la pelota. Peñarol en los manotazos. Está Ramírez con su marcador. Va a venir el córner. Vendrá el puntapié de esquina. El árbitro advierte a los dos jugadores. Tanto a Ramírez. Creo que el otro jugador es noble. Va a venir el córner. Se va a adelantar Peñarol para hacer efectivo el puntapié de esquina. Gana Maldonado por 1-0. Viene el córner. Quedó corto. Saca la pelota. Deportivo Maldonado afuera. A Uri que tomó rápidamente Peñarol. Lo toma el cepillo González. Entregó la pelota para Diego Sosa. Avanzó con el balón el número 25. Arroja la pelota para el cepillo González. Levantó un centro. Entran varios hombres. Y un cabezazo contra el arco. Parado cómodamente por el Guadameta. Redes que va a devolver. En rutas 1-5 y 30. Libre transporte de comiendas. Tony Cargo. Rápido. Seguro. Puntual. Lumbias hoy. Lo recibe mañana. Va a sacar la pelota el Deportivo Maldonado. El árbitro está conversando con el número 20. El jugador Alfaro. Creo que cobró una infracción técnica. El árbitro lo está rodeando. Estaba un poco confuso el partido de la pelota. La tiene el Guadameta Redes. ¿Qué vio usted faría? Que le van a protestar los dos equipos. Todo el mundo le protesta a Burgos. Que no parece ser claro en lo que cobra. Y ahí aparentemente va a dar una reposición para Deportivo Maldonado. Está nervioso Peñarol. Está nervioso Peñarol. Está nervioso Burgos. Porque es muy claro como usted dice. Sí escucho. El rezongo es para Cianoli en Peñarol. Y para Meloza en Deportivo Maldonado. Bueno. Va a colocar la pelota de Guadameta Redes. Vamos vendiendo. Pero, pero, veta. Fideo Sadria en los 365 días del año. La misma calidad. Fideo Sadria. La energía que tu cuerpo necesita. Han venido 12.000 espectadores aproximadamente. Quizás un poco más aquí al campo municipal de Maldonado. Va a sacar la pelota de Guadameta Redes. Levantará contra la amistad de la cancha del partido. Lo está ganando el deporte de Maldonado por 1 a 0. Con gol convertido por Pablo González. Levantó violentamente la pelota Redes. Redes le dio a Deleón. Quita con golpe cabeza a Méndez. Méndez para Babí. Babí para Ramírez. Ramírez para Ignacio Sosa. Con David Fraccion cometida por Babí. Tiro libre favorable a Maldonado. Conocer el producto de cosecha de Maldonado. La mejor cosecha de Mesa. Importa y distribuye al regional sur. 2, 5, 6, 11, 49. Tiro libre que va a tomar Deportivo Maldonado. Lo que está ganando por 1 a 0 el gol a los 11 minutos de Pablo González. Va la pelota colocada por la derecha para Hernán Petriz. Pierde afuera de la cancha. Cuando había infracción, no. Aumbo el que va a tomar Peñarol. Cotrans. Más servicios rumbo a los 80 años. Más cooperativo para más socios. Cotrans siempre te espera y te acompaña. Aumbo el que va a tomar Peñarol. Se va a adelantar para colocar la pelota Diego Sosa. Diego Sosa entregó para atrás. El balón va para Yanoli. Yanoli coloca la pelota baja para el brasileño Leo Coelho. De muy baja actuación hasta el momento. Lanzó la pelota para atrás a Di Amore. Di Amore levantó un centro para el cepillo González. Resta con golpe. Cabeza nobre afuera de la cancha. Aumbo el otra vez para Peñarol. La hinchada está caliente con el juez. Mejor que se enfríe tomando una edición especial Pilsen de Peñarol. Encontra el nuevo diseño en todos los comercios del país. Devuelve la pelota Maldonado. Cuando vino el saque Peñarol la robó Espiri González. Levanta la cabeza y toca abajo. Remate con Baví. Pierde la pelota Peñarol. La recoge Maxi Cantera. Se va con la pelota dominada. Giró por la punta. Le piden por detrás al Faro. Pierde con Espiri González. Toca la pelota corta para Méndez. A quien se le va fuera de la cancha. Aumbo el que va a tomar el dé por Maldonado. En la cancha se pone Garra y Corazón. Y en el mate se pone Cierro a Canarias. Canarias. El mate de mi país. Nervioso y apurado Peñarol. Sobre todo sin creatividad. Defende mucho de Gastón Ramírez. Los delanteros de Peñarol no aparecen en el partido. Devuelve la pelota. Tealdi para atrás. Tealdi le dio la pelota corta. Vino el remate para el guardameta Reyes. Reyes para Hernán Petri. Hernán Petri para Reyes. Va a sacar violentamente la pelota en la mitad de la cancha. Deportivo Maldonado 1. Peñarol 0. Recoge con golpe el cabeza Coelho. Rebotó la pelota. Tomó Diego Sosa. Avanza Diego Sosa. Se la pide el cepillo González. Va para el cepillo González. Fable van a cometer. El árbitro no lo pitó todavía. El cepillo quiere escapar. Falta contra el cepillo. Tiro libre. Y es para Peñarol. Birra fría en 45 minutos en la puerta de tu casa. Pedí la portada de Libri.com. Tiro libre que va a tomar Peñarol. Se va a colocar la pelota por el cepillo González. La pide muy bien ubicado el jugador Baví. Se va a adelantar el cepillo González para colocar este tiro libre correspondiente a Peñarol. Atención con Baví que está colocado cerca de la demarcatoria del área mayor. Bien colocado entre dos hombres del conjunto del Deportivo Maldonado. Va a venir el centro. Atención con Baví. Vino centro. En forma larga entra Méndez. Entra Coelho. Perdió la pelota. Recoge para el equipo de Peñarol Pedro Mirán. Pedro Mirán para atrás. Le dio la pelota con la meta de Amore. De Amore levantó violentamente de su campo. Va en dirección de Baví. Entró Baví. Cabezó al medio. Deja la pelota en un costado. Corre Leo Coelho. Peñarol completamente desordenado con su sombre. Busca la pelota por el medio Méndez. La está sacando al volante Carbonero. Arroja la pelota para Pedro Mirán. La va llevando y le tostorga el pase al medio en dirección de Ramírez. Ramírez viene escapando. Va a tirar. Preparó Dominó. Entregó bajo. Rebostó la pelota en el paro. Y se va a escapar al córner que va a tomar Peñarol. Que busca el gol del empate. Asegurá lo que quieras en SBI Seguros. Tu casa, tu cámara, un instrumento musical. Lo que quieras asegurálo con SBI Seguros. Transcurren exactamente. 25 minutos. Informa. Informa Ángel. La línea de herramientas a batería más completa del país. Está ganando Deportivo Maldonado por 1 a 0. Córner. Punta derecha. Va a tomarlo Peñarol por el cepillo González. Viene el córner alto. Corto. Pelota que rebota. Tomó Sosa tirando violentamente otro centro. Saca la pelota Hernán Petri. Devuelve a media la pelota por la izquierda del paro. Quiere tomar a Ignacio Sosa. Ignacio Sosa dejó la pelota. Y finalmente la tiró para atrás. Unos 80 metros. Un hombre de Peñarol que venía colocando la pelota. Y era el cepillo González. Logró colocar la pelota otro centro. Peñarol va para Bavi. Cabezazo de Bavi. Bavi de Dios para Giannoli. Giannoli contra Peloto. Torga para Ramírez. Ramírez por bajo al cepillo González. Al avance el cepillo. Centro. Entran varios. Cusa frente a la valla. No le alcanza ningún hombre de Peñarol. Y es tiro de ventas favorable al Deportivo Maldonado. El equipo fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Baque de Arco que va a tomar el Deportivo Maldonado. Dos para vos. Todos los filtros. Sí, todos los filtros de las mejores marcas. Están en el emporio de los filtros. Y sus redes distribuidores en todo el país. Engel. Daría Ramírez tiene la rica baja completa. Para profesionales, emprendedores y todos sus proyectos. Engel. Libertad sin cables. Respalda Golfar. Va a colocar la pelota el conjunto del Deport Maldonado. Todavía tengo uno más para vos. Medis Group ofrece el mejor servicio de salud con la atención personalizada. Consulte nuestros planes. Medis Group, tu salud a otro nivel. Hoy después del fútbol aguantando el mostrador con el cocharrón. Imperdible. Devuelve la pelota otra vez el Deport Maldonado. Noble con la pelota. Va a venir el remate por bajo. Vino sobre la ponte izquierda. Va en dirección de Deleón. Viene escapando contra la pelota junto con Cartagena. Le dieron la pelota atrás para el faro. Colocan para Cartagena. Arresta la pelota Peñarol. La devuelve a medias el conjunto. Carbonero la va llevando Ignacio Sosa. Pau le van a cometer. Bien cobrado. Tiro libre favorable a Peñarol. Entró duro. La mejor opción para liberar el dolor es Paracetamol. Sabo, claro. Pabilo de Farmacia. Tiro libre que va a tomar el conjunto Carbonero. Se va a hacer de la pelota Peñarol con un tiro libre. Lanza violentamente largo. Pelota que se va a perder afuera de la cancha. Se apuró Peñarol en el tiro libre. Tiene que tomarse otra vez porque el árbitro no había pitado otro tiro libre para Peñarol. Rubén Abravián, el número uno en el mundo de las mangueras. Lo que a usted le conviene, Rubén Abravián lo tiene. Rubén Abravián, el Galicia 10.74 y el Maldonado ruta 39 kilómetros. 7500 zapacitos de la perimetrán. 17 minutos. Deportivo Maldonado 1. Peñarol 0. Ataca Peñarol para Babí. Babí no alcanza la pelota. Viene cómodamente a contener el guardameta. Guillermo Reyes para Deportivo Maldonado Faría. La única jugada ofensiva que tiene Peñarol es el arquero. O los defensas tirarlas directo al área. Nada más. A ver qué opinarse. Peñarol apuesta todo a la cabeza. Ha devuelto la pelota otra vez Peñarol que busca el empate, pero muy desordenadamente. Vino en dirección de Ignacio Sosa. Colocó la pelota para Pedro Milán. La pide Babí. Pedro Milán levanta un centro. Entró Babí. Saca la pelota. Reyes la cómoda por la izquierda y se va a perder al Aubol que va a tomar Peñarol frente al área. Penal del conjunto al Deportivo Maldonado. Va a rematar la pelota Peñarol Aubol que va a tomar el carbonero. Llegó Audaz. Salí los títulos arrasados y blanco suave. Audaz viene en botella. Probalo y sentite Audaz. Hay un jugador que creo que es noble, que viene a un costado del campo de juego a recibir órdenes. Ahí está tirado el guardameta. Reyes lo van a tener. Sí, señor. Exacto. Prontenta la gente de Peñarol y en este momento tiene asistencia. Reyes se aprovecha para reflejarse a los jugadores. Correcto. Está dolorido Reyes. Y para que se vaya el dolor, para acetamol, sabó, pavilo de farmacia. Bueno, se tiene que responer con un álbum. Todavía están atendiendo el guardameta, el Deportivo Aldenado que gana 1-0. Nueva fía strada con caja automática CV10. Motor 1.3. Mayor tecnología, mejor performance, 22.490 dólares. Probala en la red de concesionarios Fiat. Fiat strada. Importe y respalda CV. Hay una conversación entre Diego Aguirre y el Cepillo González, diciéndole alguna de las cosas que pretende de él dentro del campo de juego. Sigue hablando Aguirre con el Cepillo González y siguen atendiendo el guardameta Fernandino. Diego Rayadores, el mayor importador de Rayadores Uruguay. No busques más. Diego Rayadores, en Galicia. Han venido entre 12 y 15 mil espectadores del campo municipal de Maldonado. Tiempo bueno aquí, en la ciudad de Maldonado. Tiro libre de costado que va a tomar Peñarol. Sigo teniendo tiempo para vos. Desde hace 30 años tenés a Habitat, que le solucionó la vida a todos. Habitat, 30 años. Cada año usted trae más. Alberto, le come la cabeza a Gastón Ramírez al árbitro Burgos. No sé qué es lo que está hablando, pero permanentemente hablando. Sí señor, les recuerdo aguantando el mostrador después de la transmisión futbolística con el cachorrón. Va a reponerse el club de costado. Ya se está recuperando el guardameta Fernandino. Unimos la mejor selección de verduras con calidad y nacieron. Las más maravillosas hamburguesas Veggie de Schneck. Unión natural de calidad y sabor. No te quedes sin probarlas. Solo Schneck lo podía hacer. Ah, un gol que va a tomar Peñarol. Se va a adelantar para colocar Diego Sosa. Está esperando el cepillo Rodríguez. Ya no le va a buscar algún golpe de cabeza. Si es que viene un centro después del álbol. Ubica la pelota Peñarol que está cayendo aquí en Maldonado. Gana Deportivo Maldonado por 1 a 0 con gol de Pablo González. Ubicó la pelota Peñarol. Va corto para colocar a Ignacio Sosa. Colocan la pelota para el marcador. Tirando un centro violento por izquierda. El pello de Sosa colocando la pelota. Resta finalmente Noble. Corre a tomar la espirio González. Se va por la punta derecha del winger junto con Pedro Mirán. Avanzó con la pelota Mirán. Le dio para Ramírez. Viene escapando. Preparó peligro. Atención. Es peligroso. Preparó. Tiró. Y la pelota va rebotando. Y se va a perder lentamente el córner. Córner que va a tomar Peñarol. Que creo que ahora sí está cerca de empezar. Cuando la pelota pasa por Gastón Ramírez aparece la claridad en el juego de Peñarol. Córner que va tomando Peñarol. Cabezazo. Saca la pelota Deportivo Maldonado. La resta media parándola con el pecho. Ahora el jugador Ignacio Sosa entregó con el jugador Pedro Mirán. Mirán para Ignacio Sosa. Levantó un centro frontal para Baví. Pierde la pelota. Se cae Baví hacia adelante. Viene a devolver otra vez la pelota Ignacio Sosa. Busca a Peñarol empatar. Pero desordenadamente, le repito. Devolviendo la pelota el conjunto carbonero. Le dio el pase colocando Ignacio Sosa. Colocando para Diego Sosa. Que le dio atrás para que devuelve la pelota de Amore. Resta para el conjunto Fernandino. Por la izquierda Alfaro. Alfaro para Cantera. Cantera corre la pelota. Empuja y comete Fabi. Tira libre para Peñarol. Cereales, forrajes. Raciones balanceadas. Osvaldo Rosa limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Medoza, pasitos. El hipólogo de Maroña. Osvaldo Rosa, puntos. Con punto web. Está ganando Deportivo Maldonado por un tanto contra cero por el campeonato de apertura aquí en el campo de Maldonado. Peñarol busca empatar. Ataca más ahora. Pero muy desprolijamente. Hay una pelota tirada por Alfaro afuera. Otro álbum para Peñarol. Hacer un gol es la misión del 9. Servirle a la selección es tu misión. Destapar a Pepsi. Y forma parte del staff en promopepsicolero.com. Álbum que viene recogiendo el Collanoli. Avanza el zaguero. Toca la pelota para su compañero equipo, Leo Coelho. Cruza la mitad de la cancha. Coelho levantó un centro. De derecha a izquierda. Un pase muy bueno. Le dio para el cepillo González. Avanza con la pelota el cepillo González. Pide Bavis. Pide Spiri González. Va la pelota para Spiri. Mal tirado el centro. Pelota fuera de la cancha. Tiro de meta correspondiente al Deporto Maldonado. Crea Stig Uruguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón. Jovo, Chaco, Don Fene. Para que tu camión no pare. Crea Stig Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros de ruta 5. Jugaron 7 partidos por esta fecha del campeonato. Informa. Informa Engel. La línea de herramientas a batería más completa del país. Liverpool le ganó a Fénix por 3 a 1. Cerro derrotó en el clásico de la Villa Rampla por 3 a 1. Por 3 a 0 quiere decir. Nacional le ganó a Cerro Largo ayer por un tanto contra 0. Danullo Progreso 1 a 1. River 3, Wanderers 1. Boston River defensor 2 a 2. Irra 5. Miramar Misiones 1 a 1. De vuelta la pelota por Diego Sosa. El argentino tocando atrás. Le dio para De Amores. Va a sacar la pelota de De Amores. Viene tocando por bajo para Leo Coelho. Al avance Coelho para Peñarol. Coelho levantó un centro. Va para Baví. Se levanta Baví. Lo marca Tealde. Logra quitar la pelota ante el cabezazo del propio Baví. Que no puede con Tealde hasta este momento. Recoge la pelota por el sector izquierdo de la cancha. Cartagena con la Razabal. La Razabal tocó la pelota en forma corta para Cartagena. Marcó y quitó para el equipo de Peñarol. Gastón Ramírez que es el mejor de Peñarol. Lleva la pelota Gastón Ramírez. Elude a dos hombres. Escapó con el balón el capitán Carbonello. Que no tiene con el resto de sus compañeros. Va pelota para Méndez. Méndez tiró por bajo. Sobre la derecha para Spire González. Junto con Pedro Mirán. FAU contra Mirán. Bien cobrado. Tiro libre. Y es para Peñarol. No de más vueltas. La casa de la grampadora. El surtido más completo en grampas y clavos. Para máquinas de todas las marcas. La casa de la grampadora. Desde hace medio siglo experimentando la solución. Pelota para Diego Sosa. Resta la pelota. Medias otra vez Deportivo Maldonado. Remate para Noble. FAU de Diego Sosa. Tiro libre. Y es para el Depor. Ahora con Banco República. Podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco República. Nuestro banco país. Está transmitiéndose que 22 Radio Universal de Montevideo Uruguay para todo el mundo. Lanza la pelota Deportivo Maldonado. Remate que vino para Tealde. Gana Deportivo Maldonado por 1 a 0. Gol convertido por Pablo González cuando transcurrían 11 minutos. Viene pelota para Petric. Hernán Petric ataca. Lleva la pelota junto con su compañero de equipo. El futbolista Lara Zabal. Ataca este tocando el honor al medio. Vino para Cartagena. Avanzó Cartagena con la pelota. Está solo al faro. Colocan para el marcador lateral. Va a venir un centro. Vino centro largo. Resta Diego Sosa. Tomó la pelota noble. Le entregó para el jugador del conjunto de Maldonado Cantera. Viene el pase por derecha. Pablo González. Pablo González para Cantera. Cantera para Pablo González. Pablo González con el balón. Quiere colocar para Cantera. Colocó. Resta fuera de la cancha. El marcador Diego Sosa. Avanzó para el equipo Fernandino. Tienes una empresa. Jugó con Antil. Antil, socio de tu negocio. Avanzó el que va a tomar el conjunto de Maldonado por Hernán Petric. Transcurren a todos estos 35 minutos de juego del primer tiempo. El partido gana Deportivo Maldonado por más cero. Lanzó la pelota Petric. Se la está pidiendo Pablo González. Viene el álbum para atrás. Combinan con Menos. Se marca Bavi. Resta bien la pelota el brasileño. Le tocó por el cepillo que viene escapando. Se va de la marcación del gol Cartagena. Gran jugada el cepillo. Le está esperando la pelota Espíritu González. Y el gol Pedro Virán. Va la pelota a seguir al medio. Se equivocó. Se la quiso era Ramírez cuando estaba solo Pedro Virán. Desaprovechó el cepillo. Levanta la pelota y resta finalmente el partido Maldonado. Viene a buscarla para Peñarol por la punta. Otra vez Bavi. Hay infracción cometida y tiro libre correspondiente al D por Maldonado. Si tu equipo va para adelante, que este voto también lo haga. El Gis Moura, la batería de los que van para adelante. Hasta el momento el resultado. ¿Cómo está en el partido? ¿Es justo o no es justo, Faría? Sí, porque Peñarol en realidad no tiene ideas para atacar al Deportivo Maldonado. Decidió muy mal el cepillo González. Tenía un compañero para jugar a la derecha. Peñarol cuando llega al final de la cancha no tiene claridad. 36 minutos. ¿Qué opinarse? No rinden los jugadores que puso Aguirre. Solo apuesta al centro para cabecear. Ataca con la pelota. Cantera, cantera, le dio para Tealde. Avanza con la pelota. Tealde, Tealde ataca. Vieron 15.000 personas entregando para jugar al Faro. Al Faro con el balón dominado. Quiere escapar contra la pelota junto con el puntero de León. Logró colocar para el Faro. Se escapó en gran velocidad. Allí en Telo y a Pórner. Le sacan la pelota finalmente por parte de Leo Coelho. Cuando el hábito entiende que rebotó finalmente en el futbolista Fernandín. La saque de arco para Peñarol. Goles cerrados o goles en contra. Y no mejor defensa que por el ataque. Más que dichos en el fútbol. Son hechos como Jumbo. La moto más que un día de Uruguay. Y más que un dicho es un hecho. Atacó menos, pero fue más concreto el conjunto. El Deportivo Maldonado que gana 1 a 0 frente a Peñarol. Los 36 minutos. 15.000 personas. Ha devuelto la pelota. Tevez Peñarol lanza a Violento de Amor. Resta con el pecho la pelota Hernán Petri. Hernán Petri para Pablo González. El autor del único gol del partido. Lo está marcando Diego Sosa. Le quita bien la pelota. Diego Sosa para Méndez. Méndez le entregó para Ramírez. Ramírez para Ignacio Sosa. Pierde la pelota. Lo marcan bien. Volvió a tomarla. La logró quitar Ignacio Sosa. Levantó un pase largo para el cepillo. Viene a marcar Hernán Petri tirándola afuera. A un gol que va a tomar Peñarol. Dolby mejor en un colchón de Ciel. Manobra Uruguaya. Lejos el mejor. Elegilo en Duciel.com.au. Pelota que va para el cepillo González. Levantó un centro para que contenga Pedro Milán. Milán para colocar en dirección del puntero Espiri González. Lo quiere marcar y le quita bien la pelota a Tealde. Insiste marcándolo. El jugador Espiri González va a pelota para atrás. Saca el faro violentamente. Quita Coelho con golpe de cabeza. Quedó corto y tomó Noble. Noble entregó la pelota para Maximiliano Cantera. Avanzó Maximiliano Cantera. Anvió la pelota otra vez para Noble. Se quiere escapar. Se cae. Fau. Le van a cometer el árbitro. Pita. Tiro libre para Deportivo Maldonado. Selvir, en ruta 5, kilómetro 25, Selvir. Todos los respuestos para autos y camiones. Cuando transcurren 37 minutos de juego, está transmitiendo Radio Universal de Montevideo Guay desde el campo municipal de Maldonado. Va una pelota colocada por el medio en dirección de Jorge Cantera. Atrás se dio la pelota para su equipo a Reyes. Reyes se entregó por la derecha. Va el pase concretado para que detenga Menose. Menose le colocó la pelota al volante. La Arrazábal. La Arrazábal junto con el jugador Cartagena. Cartagena coloca para Tealde. Avanzó Tealde contra la pelota. Tealde para El Faro. Llevó la pelota. El Faro pide por la punta izquierda a la Arrazábal. Pierde la pelota. Marcación de Peñarol. Resta Pedro Vilán. Pelota que derivó para Baví. Ataca Mateo Baví. Le dio para Ramírez. Llevó Ramírez. Se mete Baví. Entrega más la pelota a Ramírez. Vuelve a cabecearla. Toca la pelota. Saca finalmente el deporte Maldonado. Se cae Juan Ramírez que quedó caído. Devuelve la pelota nuevamente. La saga del conjunto Fernandino por Menose. Menose entregó para El Faro. Vino para Noble. Quiere escapar. Gran jugada. Escapó de la marcación de Ignacio Sosa. Pero le quitó la pelota a Ramírez. Ramírez se entrega por la derecha. Va la pelota colocada para Ignacio Sosa. Mete para Ramírez. El pase corto y mal. Devuelve la pelota el conjunto Fernandino. Viene a buscarla por el medio para Peñarol Mendes. Mendes para Ignacio Sosa. Ignacio Sosa para Ramírez. Ramírez para Ignacio Sosa. Muy largo y malo el pase. Logró quitar la pelota Tealde. Dominan defensa el conjunto Fernandino. No pasa bien la pelota Peñarol y Tealde. Se luce. Entegan para Cartagena que viene buscando junto con las ramas. Llevó la pelota. Va a tirar. Remata el arco violentamente. El jugador Cartagena rebotó. Tomó la pelota por la izquierda otra vez. El jugador Cantera. Pierde la pelota Cantera y sacan el rebote Ramírez. Ataca con la pelota. 39 minutos. Lleva Ramírez. Se calienta el técnico del equipo Fernandino. Porque no tiró bien la pelota Cartagena. Viene a buscar otra vez Peñarol. La domina Pedro Mirán para colocar a Espiri González. Espiri González entregó la pelota para Pedro Mirán junto con Ignacio Sosa. Ignacio Sosa entrega más atrás la pelota. Viene el pase para concretarlo. Otra vez Pedro Mirán colocando la pelota para Leo Coelho. Leo Coelho le dio el balón para Giannoli. Giannoli con la pelota por bajo. Gocebe hacia un costado del campo para Diego Sosa. Devolvió otra vez para Giannoli. Giannoli entregó el balón por bajo. Viene el pase en dirección de Méndez. Méndez colocó la pelota para Ramírez. Ramírez entregó para Pedro Mirán. Avanzó Pedro Mirán. Pedro Mirán para Ignacio Sosa. Sosa para Pedro Mirán. Lo cierra muy bien el equipo de Maldonado. Que se está retrocediendo para buscar mejor marca. Viene pelota para Mirán. Colocó la pelota al medio. Viene para Ramírez. Viene el pase al medio. El remate violento. Tirada afuera por Ignacio Sosa. Junto con Espiri González que entraba. Se quedó sentido el hombre de Peñalol. Árbitro dice tiros de meta correspondiente al D por Maldonado. Adelantá la jugada. En cash multiplicato ha guinado hasta por cuatro. Y lo mejor de todo. No tenés que esperar. Cobralo hoy. Conoce más. En cash.com. El que entraba en busca de la pelota fue Pedro Mirán. Se entraba como si fuera un delantero más. La pelota tirada por este rebotó. Y ahora saque de arco favorable al D por Maldonado. Los camiones fotón. Trabajan con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón. Trabajamos a la par. Importa y respalda Homero de León. 40 minutos de juego. Informa. Informa Angel. La línea de herramientas a batería más completa del país. Un gol de Pablo González. Está ganando Deportivo Maldonado frente a Peñalol por 1 a 0. Levantó la pelota al D por Maldonado. Va para Cantera. Lo está marcando Mendes. Recoge la pelota de León. De León para Cantera. Cantera para Noble. Buen jugador este hombre. Lo están marcando. Escapó Noble. Colocó por la punta izquierda. Va la pelota sobre la raza. Este le dio para Noble. Tiró un centro. Sale el guardameta a boles. Le pegó un puñetazo a la pelota. Era para agarrarla con la mano. Y le vuelve Peñalol afuera de la cancha. Flojeda defensiva tremenda y tenebrosa de Peñalol Faría. Entre Amores y Coelho están haciendo un partido durísimo. Nada de seguridad de Amores. Le quedó a Coelho. No sabía qué hacer con la pelota. Ataca poco Deportivo Maldonado. Pero consigue mucho. Aún por el que va a tomar el D por Maldonado. Creativo Uruguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón. Howe, Jack o Don Fain. Para que tu camión no pare. Creativo Uruguay. Expertos en camiones. Carlos Vilavega a metros. Ruta 5. Alcretobol Deport Maldonado. Para Cantera. Marca Pedro Milán. Se esfuerza Milán. Entregó la pelota para Ramírez. Coloca la pelota para Coelho. La perdió. Había infracción. Y se le ha visto el partido. Da tiro libre correspondiente. El club atlético Peñalol. Flowbox. Hace una pegada. Desde tan solo 699 pesos al mes. Disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox. Tiro libre que tomó Gastón Ramírez. Entregando la pelota para Ignacio Sosa. Ignacio Sosa para Giannoli. Llevó la pelota Giannoli. Giannoli para Ignacio Sosa. Ignacio Sosa el campeón mundial sub-20. Lleva la pelota en el círculo de la cancha. Gana Deportivo Maldonado por 1 a 0. Vino para Pedro Milán. Ataca juntamente con el puntero Spiri González. Spiri González para Milán. Entregó la pelota para atrás. Colocó para el jugador Leo Coelho. Leo Coelho para Méndez. Méndez se envía el pase para Giannoli. Avanza Giannoli. La pide Méndez. Da media vuelta. Giannoli quiere escapar. Lo marcan. Saca por bajo una pelota que vino para el cepillo González. Intenta escapar. Se va de la punta al medio. Tocó por bajo la pelota para Ramírez. Marcó y quitó Tealdi. Volvió a tomar la pelota nuevamente. Peñarol por Leo Coelho para colocar a Pedro Milán. Le dio para el puntero a Spiri González. Spiri González tocó la pelota otra vez para Milán. Milán más atrás a Leo Coelho. Está ganando Maldonado por un tanto contra 0. 42 minutos. Vino un centro. Entró Babil. Pierde con Tealdi que fue figura. De vuelta la pelota por Tealdi. Envió el pase para colocar al Faro. Al Faro le dio la pelota sobre el sector izquierdo para Noble. Buen partido Noble. Saca la pelota al Depor Maldonado. Toma Leo Coelho. Gira. Entrega la pelota para Giannoli. Giannoli va a cruzar la mitad de la cancha. No tiene a quien dársela. Ahora se la dio en dirección de Diego Sosa. Sosa coloca abajo para el marcador. El Jordaní de Diego Sosa. Levanta un centro y va el córner. Tocada por Depor Maldonado. Punta a pie de esquina que va a tomar Peñarol. El Belux. El esmalte 3 en 1. Porque ese es más auténtico, rocibo y convertidor. Pinturas Elbex. Calidad garantizada. Un córner que va a tomar el cepillo González. Hay defensamente chocolate. No llegó el heladero. Llegaron nuevos saborizados Prime. La nueva línea de plasmativos Prime está disponible. Disfrutadlo y seguimos en prime. Trasgurren exactamente casi 44 minutos. Gana Deportivo Maldonado por 1 a 0. Con gol de Pablo González. Vendrá el córner. Peñarol busca el gol del empate desordenadamente. En un discreto partido carbonero. Gana Deportivo por 1 a 0. Van todos los hombres Peñarol. Viene el córner. Entra en varios. Saca muy bien la pelota. Reyes quedó bollando. Viene a buscar la pelota por la punta. Diego Sosa. Se corta hacia la derecha. Va dando media vuelta. Le pide el balón. Y ya toca 70 metros para atrás. En dirección del Guadameta de Amores. De Amores levantó la pelota en forma violenta. Va para Spiri González. Cabeceando juntamente con el marcador Pedro Mirán. Que la perdió. Y se la llevó el conjunto Fernandino. Viene un centro. Pelota larga para De León. Tiene que salir el Guadameta de Amores. Que amaga. Sale. Retrocede y contiene. Y va a devolver. Afirmar dos derechos. Firmar y sumar de la campaña. Por una seguridad social justa y solidaria. Devuelve Peñarol. Pasa que vino para Ileacio Sosa. Colocan la pelota para Gastón Ramírez. Rebotó. Saca Teal de que ha sido un muro. Devuelve la pelota Teal de. Teal de coloca el balón para la Razabal. Este coloca la pelota con Cantera. Cantera ante gol. Pase con Cartagena. Se le dio para la Razabal. Entró con Noble por la izquierda. Coloca abajo. Remate. Reza la pelota a Giannoli. Giannoli le dio para su capitán Gastón Ramírez. Estamos jugando en los últimos instantes. El primer tiempo del partido. Te escucho. Para Jorges. Tres más. Gracias. Llevó la pelota a Espiri González. Maniobró. La pide Baví. Vino centro. Entró Baví. Tiró. Y la pelota va fuera del campo. La intención fue buena. Rebotó a un hombre el conjunto de Maldonado. Y es córner que va a tomar Peñarol Faría. Primera vez que le tiran a Baví una pelota al área para que pueda definir. Es la primera vez que tiran un centro desde la banda en Peñarol. Córner que va a tomar el cepillo Gonzalo. Va a venir el puntapié de Gina. Se adelanta el número 9. Estamos sobre los 45 minutos y va el 3 de descuento. Se adelantó el cepillo González. Pide para el golpe de cabeza Gastón Ramírez y Baví. Va el córner cerrado. Salta B. El jugador Reyes la sacó pero lo empujaron. La sacó pero se le llevaron puestos. Tiro libre. Bien cobrado en favor del deportivo Maldonado. Si está pensando en revocar, piensa en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques premeclados en urumix.com.hoy. Urumix, el lejano del revoque uruguayo. Quedó caído, dolorido. Ya se levanta. Y para que se vaya el dolor, para Setamol, Sabó. Se va a pegar la pelota el propio Guillermo Reyes para el conjunto fernandino. Para pegar mejor, pegar con Fernatite en cualquier superficie. Quiero un casi entre 12 y 15 mil espectadores tiro libre que va a tomar Deportivo Maldonado que está ganando por 1 a 0. Lubricante Chabrón Texaco para el agrotransporte y forestal. A un precio especial en estaciones ANCAP y distribuidores autorizados. Se va a adelantar para colocar la pelota de pie de izquierda a Reyes. Reyes levantó violentamente. Salta a Llanol y le ganó por arriba a Pablo González, autor del único gol del partido. Resta Peñarol por el Cebolla para colocar a Ejo Ramírez. Un túnel Ramírez frente a Cartagena. Se la dejó a Ignacio Sosa y colocó para Espiri González. Le dio la pelota para el cepillo. Ataca el cepillo. Da media vuelta el cepillo González. Giró para un lado. Giró para el otro. La dominó. Le devolvió a Espiri González. Se entró. Pasa de largo la pelota pero la resta bien la defensa Fernandina. Vuelve a tomar Ignacio Sosa. Busca empatar. Peñarol desordenadamente. Va para Espiri. Tiro violento. Y afuera de la cancha. Afuera del campo de juego. Mandó la pelota. El ponteo argentino. Y estiro de meta correspondiente al equipo Fernandino Faría. 45 minutos tardó Peñarol en patear al arco. Es el primer remate del arco que erra Espiri González. Primer pase claro. Tardó 45 minutos. Un discretísimo partido. Paque de arco que va a tomar Deportivo Maldonado. Y Mundo Color. Podés encontrar toda la línea. Premium Mundo Color y accesorios para pintar en tu hogar. Contáctanos a la línea gratuita 0-800-7468. Jugamos un minuto de los tres descontados por el árbitro del partido. Saca la pelota Deportivo Maldonado. Va al remate en dirección de Noble. Viene escapando con el jugador Cantera. Cantera para Noble. Va a escapar Noble. Quita finalmente Peñarol. Toca la pelota. El zaguero, un negro, Leo Coelho. Coelho proyecta por bajo la pelota que vino a Ramírez. Puede ser peligroso. Ojo. Ataca Ramírez. Puede ser peligroso. Se voló la pelota Ramírez. Tirolarco. ¡Ay! Salió. Pegó en el palo. Se salva el conjunto de Maldonado. Y la toma tirando afuera muy violentamente. Ignacio Sosa perdiendo el empate Peñarol. Ramírez ha sido el mejor jugador de la cancha. Allí accedió con un remate que dio en el poste izquierdo. El conjunto de Peñarol. Y se salvó milagrosamente Deportivo Maldonado. La vaselina de Ramírez. El mejor de Peñarol. Por arriba a espaldas de Rece que estaba adelantado. La pelota no paraba de llegar. Pegó en el travesaño. Dos tiros en el travesaño de Peñarol. Bueno, señores. El árbitro dio tiros de meta que va a tomar el conjunto de Fernandino. Peñarol no merece ir perdiendo porque ha tenido una pelota sacada prácticamente de gol. Por parte de Reyes. Y una pelota en el palo. Y ha sido el equipo que más ha atacado. Pero ha jugado un fútbol de poca calidad. Levantó la pelota el dé por Maldonado que convirtió el gol cuando transcurrían 11 minutos. Y está ganando 1 a 0. Va pelota en dirección de León. Al avance el número 21 de León le dio para Noble. Noble coloca para Maxi Cantera. Perdió la pelota el jugador Pablo González. Resta el cepillo. El cepillo escapó con la pelota. Se la pide el Juan Ramírez. Se la pide Sosa. Se la pide Pedro Milán. Va para Pedro Milán. Entró tirando un centro a las manos del guardameta. El conjunto de Maldonado Reyes. Controla la pelota. Y quedaron varios hombres caídos porque chocaron entre ellos. Se chocaron fortuitamente al ir a buscar la pelota. Y están caídos dos jugadores en la cancha. Uno de cada equipo. Jorge estuvo a Automotores. Más de 43 años en plaza. Cero kilómetros de todas las marcas. Usados seleccionados. Finanzación propia. Aún estando en el clearing o por banco. Bueno, quedaron sentidos dos jugadores. Hay uno de Peñarol que se agarra de la cabeza. Dice que está tendido. Le está perdido, señor. Creo que uno es Javier Méndez. Y el otro es Pablo González. Perfecto. Está caído dentro del campo. Se agarra de la cabeza el futbolista de Peñarol. Y allí va a sacar la pelota. Van a atender el jugador a Orinero que está caído tendido. Ramírez. Ramírez. Sí, le veo la banda de capitán. Ramírez, el que está caído. Y no sé si siguen acá. Ya le digo más. Bueno, van a atender el jugador de Peñarol. Y van a atender el jugador del Depor Maldonado. Tengo tres para vos, Pérez Berrueta. Del 8 al 15 de abril, 25% de descuento con tarjeta Santander en Palacio de la Música. No te lo podés perder. En Supermach podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa Libertadores. Le tenés fiel a los equipos uruguayos. Confía en tu instinto en Supermach. El juego apuestas deportivas en Uruguay. Asegurá lo que quieras. En SBI Seguros. Tu casa, tu cámara, un instrumento musical. Lo que quieras. Asegurálo. Con SBI Seguros. Bueno, ya se está levantando Ramírez el partido hasta el momento. Richard Arce, te escucho. Bueno, Gastón Ramírez es el jugador distinto. Cuando hay hombres altos, buscan la cabeza. Pero no buscan al puntero Spidey González, salvo en los últimos minutos. Señores, sale de la cancha para ser más cómodamente atendido el jugador. Gastón Ramírez, capitán de Peñarol. Hoy va a sacar la pelota a Reyes contra la mitad de la cancha. Sacará a Reyes. Netoy, emoción y pasión. Como en el fútbol, pero en internet. Józ tiene servidores para todos estos proyectos. Netoy, crece en internet. Bueno, va a terminar el primer tiempo del partido. Gana Deportivo Maldonado por 1 a 0. Cuando pita el árbitro Burgos y da por terminado el primer tiempo aquí en el campo municipal de Maldonado. Frente a aproximadamente entre 12 y 15 mil espectadores. Está ganando Deportivo Maldonado por 1 a 0. Comenzó mucho mejor Deportivo Maldonado. Peñarol quedado con una defensa muy regular y muy fallida. Logró el primer tanto el jugador Pablo González. Posteriormente Peñarol atacó, pero sin ningún tipo de orden. Pudo haber empatado. Pudo haber no perdido el primer tiempo, pero está perdiendo 1 a 0. Con gol convertido por Pablo González para el equipo del Deportivo Maldonado. Faría su primer consejo. Bueno, yo creo que hubo un Peñarol defendiendo y otro atacando. Muy flojo en defensa. Errores consecutivos de Leo Coelho que puso nervioso de Amores. Que lo puso ansioso, desesperado. Porque veía como estaban desbalanceados. Deportivo Maldonado encontró varias veces líneas de pase con facilidad para poder atacar a la defensa de Peñarol. Se demoró en definirse. No fueron eficaces los delanteros de Deportivo Maldonado. Y a la hora de atacar, cuando Gastón Ramírez agarró la pelota y la distribuyó, apareció lo mejor de Peñarol. Después, el resto de los compañeros no lo acompañó para nada. El resto de los compañeros tiraban la pelota a la olla. Gastón Ramírez trataba de jugar al fútbol. No tuvo con quién jugar Gastón Ramírez. Pegó una en el palo cada uno. Una en el cepillo González. Otra Ramírez fue lo más importante de Peñarol. Que tuvo poco juego en ofensiva. Deportivo Maldonado aprovechó la que le quedó y está ganando 1 a 0. Primer concepto de Ernesto Faría. A ver qué dice nuestro compañero Richard Arce. Cuando las cosas andan mejor, no hay que tocarlas. Sacó del fondo a Guirre a el mejor. Al jugador Méndez, Javier Méndez, que jugaba en el fondo y ordenaba. Puso a Coelho. Ahí fue un tembladeral el fondo a Uri Negro. Bien, muchas gracias. Gracias, Arce. Señores, les recomiendo cuando termine la transmisión de Universal, aguantando el mostrador con el cachorron. Con el famoso cachorron, aguantando el mostrador de fuera. Para ir a la ruta, escuchando. Exactamente, nosotros lo vamos a ir a escuchar. Señores, de este primer tiempo que gana el equipo de Maldonado frente a Peñarol por un a 0 con gol de Pablo González, comenta Ernesto Faría. Yo vuelvo en los segundos, 45 minutos. Este fue el relato de Alberto Kessman. Ese sí, ese sí es la 22. Todo el fútbol junto a Kessman. Explota en tu corazón. 9.70 Universal con Kessman. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Ese sí, ese sí es la 22. Uruguay es fútbol. Y fútbol es Kessman. Kessman es Kessman. Primera, fútbol universal. En rutas 1.5 y 30, líderes, transporte de encomiendas, turín, cargo, rápido, seguro, puntual. Y un día es hoy, lo reciben mañana. Fideo Sadria, los 365 días del año en la misma calidad. Fideo Sadria, la energía que tu cuerpo necesita. Picó el penal y el golero la paró de pecho. Le salió Caribe con Gá. Por suerte, puede ir a Macromercado que siempre negocio. Negocio, informa Engel, la línea de herramientas a batería más completa del país. En Venezuela está jugando el rival de Peñarol entre semana el próximo miércoles por la Copa Libertadores. Está jugando el Caracas por terminar. Está empatando con Metropolitanos. Minuto 95, empate para Caracas y Metropolitanos 0 a 0. Tenés auto, Wesley, tiene el neumático para vos. Neumáticos Wesley, es para vos, es para todos. Pedilos en todas las convenidas del país. Cereales, forrajes, raciones balanceadas Osvaldo Rosa Limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza a pasitos. Del hipódromo de Maroñas, osvaldorosa.com.oy. Creatico Uruguay, 1.300 metros cuadrados de repuestos. Para tu camión fotón, Jogo, Jack o Don Fin. Para que tu camión no pare, Creatico Uruguay. Expertos en camiones, Carlos de la Vega a metros de ruta 5. Engel, la línea de herramienta y alámbrica más completa. Para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel, libertad sin cables. Respalda Goble Farba. En el centro del dial, esta es 970 AM. Universal con Kessman. La indiscutida primera en audiencia. Porque en esto del fútbol. Y ahora vino el comentario del primer tiempo de Ernesto Faría y Richard Arce. Y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar. Por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán. Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Ingresa a nuestro Instagram y gana. Está ganando Deportivo Maldonado. El locatario aquí en el estadio Domingo Burgueño. Miguel frente a Peñarol por un tanto contra cero. Gol convertido por Pablo González. A los 11 minutos. Cuando el equipo Fernandino encontró un error defensivo tremendo de Peñarol. En un despeje fallido de Leo Coelho. El segundo en 11 minutos. Que hizo que de Amores saliera la desesperada. A tratar de despejar el balón y le dejara servido. El rebote a Pablo González. Que puso en un a cero en el partido. Deportivo Maldonado había salido en forma muy organizada a jugar el juego. Los equipos se presionaban la salida. Peñarol presionaba la salida de Deportivo Maldonado. Estaba tratando de que el equipo local dividiera el balón en largo. Pero el equipo de Bogosian sabe salir jugando. Salía entre líneas. Encontraba a los jugadores bien posicionados. Tiene jugadas preparadas. Tiene circuitos futbolísticos trabajados. Los puntas aparecen por afuera. Pero se meten hacia adentro. Para poder generar un espacio vacío donde lo ataca el lateral. Y los laterales han generado por afuera juego peligroso del equipo de Deportivo Maldonado. Que tuvo poca definición. Poca calidad para definir a la hora de aprovechar la cantidad de veces que Peñarol quedó desbalanceado. Peñarol tira jugadores adelante. Cianoli se va a cabecear. También se va a cabecear Coelho. Y cuando pierde la pelota termina de inferioridad numérica a la hora de defender Deportivo Maldonado. Lo agarró mal parado tres o cuatro veces. Y pudo perfectamente, si era claro a la hora de definir, haber convertido más de un gol en estos primeros 45 minutos. Pero no lo hizo. Y contra un cuadro grande no podés desperdiciar oportunidades cuando el equipo de Peñarol queda mal balanceado. Este es un equipo que no está trabajado. Este equipo de Peñarol no tiene trabajo. No jugaron juntos. No se entienden los jugadores. Coelho está nervioso. Le pega para arriba. Cianoli se va al ataque y deja un espacio vacío. Pedro Milán se va al ataque y queda un pozo tremendo por el sector derecho. Spidi González corre, corre, corre y tira la pelota sin ton ni son. Solamente Gastón Ramírez con su calidad individual pone la pelota contra el piso. Y trata de recorrer la cancha en diagonal para meter pases. Pero se queda sin compañeros. No tiene con quién jugar. Y eso hace que Peñarol sea a la hora de atacar un equipo que dependa de futbolistas en forma individual. Lo único que hizo en los primeros 45 minutos fue un remate de Cepillo González que pegó en el travesaño. Y una jugada individual de Gastón Ramírez que la picó por arriba del arquero Reyes y pegó en el travesaño. Fueron dos jugadas individuales. Desde los colectivos Peñarol no genera, no tiene juego ofensivo, no tiene calidad. Le dieron cuatro veces la pelota de 40 metros para traza de Amores. Y de Amores la tiró de frente al arco adversario. Un centro a la olla, directo, con toda la defensa del equipo de Deportivo Maldonado de frente. Tealdi se hizo un picnic anticipando y ganando por arriba y jugando al fútbol. Y la verdad, un equipo de Peñarol anodino a la hora de jugar. Evidentemente hay jugadores de calidad, pero que no jugaron juntos y que tampoco están por un buen momento. La verdad, intrascendente Espini González. El Cepillo González, toda la calidad que tiene, no aparece. Hice solamente un tiro al arco que pegó en el travesaño. Pero fue una jugada de rematar al arco, que le pega bien a la pelota. Pero no incide en el juego, no provoca duelos, no elude. No juegan con él, no forma parte del juego colectivo. Babi lo único que hizo fue bajar pelotas de espaldas al arco para sus compañeros. Después le tiraron una, solamente una en el minuto 45. Cuando Espini González tiró por primera vez un centro que lo marcaron muy bien. En la zona final, la defensa de Deportivo Maldonado gana siempre en los duelos. Abajo, arriba. Tealdi se ha hecho un partido tremendo, marcando y anticipando. El equipo Deportivo Maldonado tiene mucho más identidad futbolística. Tiene mucho más líneas de pase. Es trabajado. Cuando lo presionan, la salida sale para los costados y logra meter pases filtrados entre Cartagena y Cantera. Salen jugando. Y ha tenido mejor juego el equipo colectivo, el equipo Deportivo Maldonado. Está más trabajado, da la sensación de que ofrece algo más en el partido. Claro, ha cometido errores en definición y esto contra los grandes no puede pasar para un equipo chico. Cuando tomás mal parado al equipo rival, lo tenés que liquidar. Vino cuatro veces con la pelota controlada Cantera, con la pelota controlada Cartagena. El propio La Razabal, que es un jugador que tiene una transición rápida, corta y sale rápido. Robó dos o tres pelotas. Pero a la hora de definir Deportivo Maldonado no lo supo hacer. Solamente una vez. Y eso hace que la distancia en el tanteador sea corta. El partido lo merece ganar Deportivo Maldonado. Bueno, sí hizo el gol. Lo merece empatar Peñarol. Y porque en algún momento Deportivo Maldonado bajó a la guardia después del gol. Y Peñarol en cierta forma tomó las riendas del partido. Pero le faltó calidad a Peñarol. Clase, categoría para definir. Para hacer goles. Para poder tener algo distinto en el partido. Nada de diferente. Para Peñarol nada de diferente. La mitad de la cancha, un duelo tremendo entre Cantera y Sosa. Sosa creo que ha sido de los mejorcitos de Peñarol en la mitad de la cancha. A la hora de recuperar y pasar. Es prolijo para pasar. Tiene buena transición. En una jugada Peñarol roba la pelota. Encuentra a tres jugadores de Deportivo Maldonado para defender contra cinco de Peñarol. Y no hubo rapidez. No hubo explosividad. Se destruyeron. Se acomodaron. Jugaron para atrás. Y todo el equipo de Deportivo Maldonado regresó. Se reorganizó para defender. Y Peñarol no lo sorprendió. No tiene sorpresa. No tiene transición rápida. Corta una pelota en defensa. Toma al equipo adversario desbalanceado. Y no sabe pasar en velocidad al ataque. No lo logra hacer. Le dan la pelota a Gastón Ramírez. Gastón Ramírez caracolea. Da la vuelta. Trata él de ludir rivales. Empieza a mirar a quién jugar. Y no encuentra con quién pasarse la pelota. Y en eso termina los ataques esporádicos de Peñarol. Dos ataques nada más de Peñarol. Que dieron en el palo. Que además son cualidades de los futbolistas. Porque la tienen. Porque se le pegan bien al arco. Gastón Ramírez tiró una pelota muy buena. Que pasó por la espalda de Reyes y pegó en el travesaño. El cepillo le pegó bien también para pegar en el travesaño. Pero no más que eso. Este Peñarol está poniendo en riesgo la punta del campeonato. Hoy tiene la oportunidad de ganar y de volver a recuperar la punta del campeonato. Y justo hoy Diego Aguirre hace todos estos cambios. Porque juega el miércoles. Juega el miércoles. Por la copa acá, de local. No tiene que viajar. El miércoles juega. No puede jugar los jugadores titulares hoy. Por lo menos un equipo que ya tenga una base. No puede jugar Maxi Silvera dos partidos. El delantero no puede jugar Mayada. No puede jugar la defensa de Peñarol. Olivera no puede jugar dos partidos. Damián García no puede jugar dos partidos. Estamos en la séptima fecha del campeonato. No llevan 60 partidos arriba. No estamos hablando de que estamos en septiembre. Y que vienen con todo el campeonato a sus cuestas. La verdad, flojísimo Peñarol, Richard. Bueno, yo creo que Deportivo Maldonado tiene más juego de equipo. Más allá de que el jugador distinto fue Gastón Ramírez. Pero le falta compañía. Yo decía ya que tenía que buscar. Que sacó al futbolista Méndez del fondo. Y allí desacomodó. Dos errores en 11 minutos. Llegó el gol. Remató de León. El rebote le queda a Pablo González. Y abre la cuenta. Se lleva la victoria parcial. Tiene que mejorar el Auri Negro para buscar el empate o dar vuelta al resultado. Vuelve Kessman. Y así pasó el comentario del primer tiempo de Ernesto Faría y Richard Arce. En el centro del dial, esta es 970 AM, Universal, con Kessman. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Ya está pronto para el relato del segundo tiempo. El relator, Alberto Kessman. El relator, Alberto Kessman. En Uruguay, desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Kessman es Kessman en esto del fútbol. Kessman es Kessman, primera en fútbol universal. Para la mayor audiencia del país, todos con Kessman. Bueno, señores, están los equipos en el campo de juego, están los árbitros. Se va a colocar la pelota en la mitad de la cancha, escucho. Ya le digo que respite Peñalol para el complemento y enseguida te confirmo, pero me da la sensación que tampoco hay variantes en Deportivo Maldonado. A la impresión de que no hay variantes en Deportivo Maldonado, tampoco hay variantes en Peñalol. Gana Deportivo Maldonado por un tanto a cero con gol de Pablo González. Les recuerdo que el resto de los partidos, Racing empató con Miramar Misiones 1 a 1. Boston River empató con Defensor 2 a 2. River le ganó a Wanderer por 2 a 1. Danubio empató con Progreso 1 a 1 Nacional, le ganó a Cerro Largo 1 a 0. Cerro derrotó a Rampla 3 a 0 y Liverpool le ganó a Phoenix por 3 tantos contra 1. Le voy a pedir a Cerveto que me diga cómo queda la tabla en este momento. Progreso está pasando a Peñalol porque Progreso empató y Peñalol está perdiendo por lo menos, faltando 45 minutos de escucho. Confirmamos, repite Deportivo. Gracias, informa por favor. Informa Angel, la línea de herramientas a batería más completa del país. Los tres primeros, Cerveto. Progreso 17, Peñalol 16, Boston River 15. Gracias, va a colocar la pelota y va a arrancar el segundo tiempo, arrancó. Arrancó con Baterías Moura. Pelota en ataque de Peñalol, pelota que viene atrás ahora para Méndez. Méndez entregó el balón para Lío Coelho. No hubo cambios ni en Peñalol ni en Deportivo Maldonado. Transmite Radio Universal de Montevideo Uruguay. Va pelota colocada para Méndez. Méndez entregó por izquierda en dirección de Yanori. Yanori para Méndez que se replegó en defensa. Viene llevando la pelota por el círculo central del campo de juego. Levantando violentamente. Arresta con golpe de pecho. El player Menoce viene a buscar la pelota nuevamente el conjunto de Peñalol. La devuelve nuevamente Deportivo Maldonado. Busca tomar las redes del golkeeper cuando estaba Baví. Recoge a Reyes y va a sacar. Dormir mejor en un colchón, Duciel. Manuela Uruguaya, lejos del mejor. Elegilo en Duciel.com.au. Saca la pelota a Reyes por el costado izquierdo. Entregando la pelota para el faro. Lo viene a marcar Espiri González. El faro levanta la pelota para Cantera. Maniobro Cantera. Lo empujan de atrás. Fao bien cobrado. Le va a cometer Leo Coelho. Tiro libre correspondiente al D por Maldonado. En casa, mirando el partido, se pone la picada y el mate. Y el mate se pone el cielo a Canarias. Canarias, el mate de Bipaé. Hay tiro libre que va a tomar el conjunto Fernandino. Se va a adelantar para colocar la pelota al faro. Va a llegar contra la pelota para hacer efectivo este tiro libre. Ganando el partido Maldonado por 1 a 0 el tanto en el primer tiempo. Levanta la pelota. Resta con golpe cabeza a Leo Coelho. Leo Coelho para Ignacio Sosa. La perdió con Cantera. Maniobró Cantera. Cantera tiró para el faro. Al faro coloca la pelota para Cartagena. Cartagena mete el pase por la punta izquierda. Corre para tomar la pelota a Larrazábal. La perdió Larrazábal. Quita finalmente Peñanol por Espiri González. Fao de Espiri González para mí. El árbitro en pit de infracción. Dio tiro libre correspondiente. Otra vez al partido Maldonado. Goles cerrados son goles en contra. Y no es mejor defensa que un buen ataque. Más que dichos en el fútbol son hechos. Como Jumbo. La moto va a enviar a Uruguay. Más que un dicho es un hecho. Dio libre que va a tomar el conjunto Fernandino. Se va a adelantar para colocar la pelota. El marcador izquierdo del faro. Le va a pegar el faro. Para pegar mejor. Pegar con fanatic en cualquier superficie. En el pase para Tealde. Tealde coloca la pelota más atrás. Enviaron para Reyes. Marcado por Baví. Levantó la pelota. Reyes a la mitad del campo. Resta con golpe cabeza a Leo Coelho. Coelho coloca para Ignacio Sosa. Ignacio Sosa para Leo Coelho. Levanta la pelota para Espiri González. Al avance Espiri González. El puntero va por la línea. Se va solito afuera de la cancha. A un bol que va a tomar el marcador lateral izquierdo del faro. Para Maldonado. Cotrans. Más servicios rumbo a los 80 años. Más cooperativos para más socios. Cotrans siempre despira y se acompaña. A un bol que va a tomar el faro. Ganando siempre deportivo. Maldonado por 1 a 0. Cerca de 15.000 personas. Prácticamente 15.000 personas. Va pelota colocada en dirección de Cantera. Lo marca Véndez. Cantera escapó levantando la pelota para Pablo González. Autor del único gol del partido. Coloca la pelota Pablo González para atrás en dirección de Menose. Al avance Menose. Menose proyecta baja la pelota para que detenga Noble. Noble le entregó la pelota para Cartagena. Cartagena para Pablo González. Pablo González coloca para Cantera. Avanza Cantera. Se la pide de León. Ubicó la pelota para la Razabal. La Razabal busca tirar. Tiró contra el arco alto y afuera. Y a tiro de meta favorable a Peñarol. Saca una birra de la carrera pidiendo portatodelibris.com. Hoy recibe la bien fría en 45 minutos en la puerta de tu casa. Saque de arco que va a tomar el equipo carbonero. Todos los filtros, sí. Todos los filtros de las mejores marcas están en el hiponio de los filtros. Y sus redistribuidores en todo el país. El martes estamos con Argentino Juniors Racing y con Danubio Ameliano. El miércoles estamos con Caracas Peñarol. El jueves con River Argentino Nacional y Palmeira Liverpool. Devolvió la pelota. Peñarol pase para Ignacio Sosa que coloca la pelota a Pedro Mirán. Pedro Mirán para Espiri González. Espiri González para Pedro Mirán. Resta la pelota al balcón. El faro afuera de la cancha. Aúbo el que va a tomar Peñarol por intermedio. El marcador, Espiri González toca antes. La pelota y envía para Diego Sosa. Logró colocar para Ramírez. Avanzó con la pelota Ramírez. Levantó violento para el mejor Diego Sosa. Diego Sosa entregó para atrás la pelota. La busca controlar Mendes. Mendes levantó un centro para Espiri González. Pierde la pelota. La toma por el costado izquierdo Diego Sosa. Remata un centro. Rebotó. Volvió a tomar Diego Sosa que es el marcador izquierdo argentino que juega en Peñarol. El otro es Ignacio Sosa. El uruguayo campeón del mundo. Entrega la pelota para el marcador de punta Pedro Mirán. Pedro Mirán entregó para Ignacio Sosa. Sosa para Mirán. Mirán para Ignacio Sosa. Tiró por bajo el remate. Muy malo. Porque buscaba un pase. Tiró el débil al arco. Y luego va a atropellar y atajar bien la pelota. Con la meta. Reyes para Maldorado. Qué patada. La mejor opción para Ligiales de Loro para esta bolsa. Vos, claro. Pevilo en tu farmacia. Ha devuelto la pelota de Portillo Maldonado. ¿Qué me querés decir, Faría? Qué mal decidió Sosa. Tenía para meterla al punto penal. La tiró al primer palo. Sale rápido Maldonado con las manos. Ha devuelto la pelota Pablo González. El escolar del partido toca la pelota mal. Se va afuera. A Humo el que va a tomar Peñarol. Que tiene la iniciativa en el segundo tiempo. Colocándose la pelota en dirección del Cebolla. El cepillo González. Al avance con la pelota el cepillo González. La viene tocando por bajo al medio. Colocan la pelota en dirección de Leo Coelho. Leo Coelho apoyó por bajo también la pelota en dirección de Méndez. Arranca Méndez con el balón. Méndez para Leo Coelho. Gana Maldonado por 1 a 0. El gol en el primer tiempo. Llevó la pelota a Leo Coelho. Peñarol al ataque decididamente. Solo al contragolpe de Maldonado. Vieron 15.000 espectadores al parque, al estadio Campo de Maldonado. Va la pelota sobre la dedicación de Méndez. Que levanta un centro. Resta la defensa Fernandina. Viene a tomar la pelota Ignacio Sosa. Coloca para Méndez. Méndez le dio el balón para Leo Coelho. Leo Coelho para Pedro Milán. Avanzó Pedro Milán. Pedro Milán le coloca la pelota para el cepillo González. La perdió. Recoge muy bien el marcador del faro. Volvió a tomar la pelota Leo Coelho. Apoyó a Ramírez. Le dio la pelota para Ignacio Sosa. Dio a Diego Sosa. Tiro centro para Nadia. Fuera del campo. Tiro de meta correspondiente al deportivo Maldonado. Rubén Abramian, el número 1 en el mundo de las mangueras. Lo que a ustedes les conviene, Rubén Abramian lo tiene. Rubén Abramian en Galicia 10, 74. Y en Maldonado ruta 39, kilómetro 7, 500. A pasitos de la perimetral. De vuelta la pelota por parte del depor Maldonado. Balón que va para Noble. Lleva la pelota Noble. Dispara atrás para que detenga la pelota. Y Juan Menose. Menose más atrás. Al gol. Equipa Reyes. Reyes para Menose otra vez. Menose para Reyes. El arquero va a devolver la pelota. Va a devolver violentamente de izquierda. Queda corto. Tomó la pelota. Vende. Vende. Le dio para Ramírez. Perdió Ramírez. Con la toma de Espíritu González. Perdió también. Sacó al faro. Devuelve bajo a la pelota el faro. Al faro le dio para Cantera. Avanzó por el medio campo. El conjunto de Fernandino Cantera. Cantera entregó para Cartagena. Cartagena metió la pelota para la raza. La pierde con Ignacio Sosa. La vuelve a tomar la Peñarol por Ramírez. Ramírez para Ignacio Sosa. Peligrosa acción. Ataca con la pelota Ignacio Sosa. Toca la pelota. Espíritu González. Le dio para el cepillo. El cepillo a Baví. Baví tiró. Y saca el córner la pelota. El golkeeper Reyes. Y les digo algo. Cuando se la dan a Baví. Se provocan las jugadas más peligrosas. Córner para Peñarol. Buen día. Más intenso Peñarol ahora en el segundo tiempo. Tratando de jugar a ras del piso. Tocando pases consecutivos. Cuando Baví está de frente al arco es peligroso. Córner. ¿Quién va a entrar? Para el 27, Ángel Rodríguez. Va a venir el córner de Peñarol. Alto. Largo. Resta la defensa Fernandina. Falta para tomar la pelota Coelho. Coelho entregó para Ginori. Ataca Gianori con la pelota. Pierde. La recupera. La domina Gianori. Lo marcan dos hombres. Quitaron la media. Saca por un costado al faro. Sigue marcando Gianori. Se quedó con la pelota el grandote. Le tocó el balón corto y bajo para Espíritu González. La pierde Espíritu González afuera. Álbol para Peñarol. Va a sacar la pelota a Gianori. Y repito, Peñarol en busca del gol del empate. Desde hace 30 años tenés a Habitat. Que le solucionó la vida a todos. Habitat 30 años. Cada año te veremos más. Y trae el volante Ángel Rodríguez en el conjunto Fernandino. Álbol que va a tomar Peñarol. Buscando el gol del empate. Está ganando Maldonado por 1-0. Peñarol se tiró después del tanto que le hicieron a buscar. Atacar y atacar y atacar. Pero no concreta. Álbol que va a tomar Peñarol. Que merece el empate. Ubica la pelota. Va para Maví. Se levantó. Cabeció. Al cepillo. Rebotó. Quiere tomar la pelota. Méndez rebotó también. La busca tomar Diego Sosa por el sector izquierdo. Baja la pelota. Levanta un centro. Saca violentamente. Menose cuando estaba fuera del campo. El balón y va a responar Maldonado. Aquí en Uruguay. Irvino Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Va a venir la pelota por parte de Maldonado. Se va a producir el ingreso de Ángel Rodríguez. Pérez Berrueta. Conocer productos cosecha de helada. La mejor cosecha de mesa. Importe y distribución regional sur. 2,906. 11,49. Bueno, que va una gran figura para mí. Se va a noble. Entra Ángel Rodríguez. Faría. Bueno, va a tratar de hacer más contención en la mitad de la cancha. Se dio cuenta, Bogosian, de que Peñarol empezó a poner la intensidad en la mitad de la cancha. Y a controlar el partido. No quiere riegos. Va a poner a Ángel Rodríguez para darle balance. Bueno, se va el de la cancha, el jor noble en el conjunto, Fernandino. Se va del campo y entra el futbolista Ángel Rodríguez en Deportivo Maldonado. Sí, te escucho. Era uno de los amonestados en Deportivo. ¿Perdón? Era uno de los amonestados en el equipo local. Ah, con razón. Va a reponer la pelota de por Maldonado. Así, lo que quieras en SBI Seguro. Tu casa, tu cámara, un instrumento musical, lo que quieras. Aseguralo con SBI Seguro. Varios cambios en Peñarol, te escucho. Cuatro cambios. Se viene así que vaya sacando para anotar. Número ocho para Leo Fernández. Número once para Maximiliano Silvera. El otro que se prepara con la siete, este cangrejo Javier Cabrera. Y el último que se prepara, creo que es el número dieciocho. Y ya se lo confirma el veintiocho, José Neris. José Neris el veintiocho. Bueno, van a salir varios, ¿eh? Neris va a entrar, va a entrar Cabrera. Va a entrar Silvera y va a entrar Leo Fernández. Vamos a ver quiénes son los hombres que se van del campo de juego en el equipo de Peñarol. Ignacio Sosa es uno de los que se van, me parece. Se va del campo de juego. El cepillo es uno de los que se van, ¿verdad? Sí, está. Corrijo, corrijo. No ingresa Neris. Ingresa con la tres, Eduardo Varias. Bien. Se va el cepillo. Se va Ignacio González. Se va retirando también el argentino, Steve González. Y el otro es Gastón Ramírez. Perfecto. Y el otro, ¿quién es? Me dijiste tres. Estive González, Gastón Ramírez, Ignacio Sosa. Y el otro que se retira es del cepillo. Perfecto. Entró Silvera al campo. Silvera con el once. Entró al campo de juego Cabrera con el siete. Cabrera con... Uno para Cabrera. Ocho para Leo Fernández. Trece para Darias. Y once para Silvera. Bueno, queda Peñarol con Cangrejo Cabrera por un lado. Darias por el otro. Leo Fernández. Y dos puntas. Babi. Arriba. Va a colocar la pelota. Ahora ve por Maldonado. Cuatro cambios. Hizo Aguirre todos juntitos. Ya lo voy a repetir para que la gente tenga claramente cómo son. Leo Fernández por Ignacio Sosa. Darias entró por Gastón Ramírez. También entró Cabrera en sustitución de Espiri González. Y entró Silvera en sustitución del cepillo. Va la pelota en la mitad del campo de juego. Ubican el balón que viene por bajo sobre el sector izquierdo del campo. Logran colocar para Diego Sosa. Este coloca la pelota al medio para Méndez. Méndez se entregó el balón por la derecha para Leo Coelho. Está ganando Maldonado por 1-0. Leo Coelho coloca una pelota que vino para Pedro Mirán. Avanza Pedro Mirán. Pide Darias. Va pelota para Darias. Concreta la acción. Vierde la pelota. Recupera el jugador Pedro Mirán. Pedro Mirán para Darias. Darias coloca la pelota por la punta para Cabrera. Le dio con Leo Fernández. Dio para Darias. Tiró centro. Ahí está. Ahí va el córner. Cuando entraba Cabrera sacó la pelota al córner. Finalmente Petri. Córner que va a tomar un Peñarol. Que salvajemente busca el empate aquí en el campo de Maldonado. En Casmo tiene los mejores beneficios. Con el respaldo de los mejores médicos. Y tecnología de última generación. Afiliate llamando al 14-44. O en Casmo.com. El córner que va a tomar Peñarol. Que busca el gol del empate. Se van a adelantar a ser efectivo el puntapié de Gina. Piden varios hombres. Está Silvera esperando hasta Méndez. Viene el córner. Entró para tomar la pelota y tirar Darias. Violentamente empalmado. Remate afuera del campo. Peñarol merece el gol del empate. Una cosa merecerlo y otra cosa hacerlo. Pero merecerlo merece. Sí señor. Pone todo en el asador. Pone toda la carne en la cancha. A Diego Aguirre. Los titulares a la cancha. Doble punta. Maxi, Silvera y Babi. Saque de arco que va a tomar Maldonado. El 9 le aclamó de nuevo. Como en Los Paraísos. Que te esperan todos los días con tremendos promos. Los Paraísos. A la celo por el Spikerman. Levanta la pelota Deportivo Maldonado. Balón que va por la izquierda. Corre para tomar la arzada. Pierde la pelota que marca Darias. Con todo. Saca la pelota en un costado. Viene a buscar Leo Coelho. Levantó Coelho para Mami. Babi perdió la pelota con la marcación de Teal. Tealho tocó el balón para Alfaro que levanta un centro. Saca la pelota Leo Coelho. La marchó tirando para atrás la pelota en dirección de Guarameta de Amore. De Amore va a sacar la pelota por bajo sobre izquierda para Diego Sosa. Diego Sosa levantó violentamente para Babi. Entra el brasileño. Ataca Babi. Pierde la pelota. La están quitando afuera de la cancha al OutBall. Cuando el árbitro entiende que rebotó en Babi. OutBall que va a ser efectivo Deportivo Maldonado. Ese jugador tuvo suerte. Seguro que debajo de las trampas de Pepsi le salió un vale otra. Porque con la promo Pepsi Colero todos tienen chances. OutBall que va a cumplir Deportivo Maldonado. Se va a adelantar para colocar la pelota. Menos se mete el pase con Petri. Petri resta la pelota. El Jordarias que entró con todo. Pero pasó a dar la pelota que quitó a Petri. Petri le entregó el balón por el medio a Cartagena. Se levantó la pelota en dirección de Cantera. Perdió Cantera. Resta Peñarol para Babi. Fado de Babi. Feo. Levantó la pierna. Cometió una infracción sin intención. Pero infracción fuerte. Quedó sentido Babi. Quedó sentido también el futbolista del conjunto Fernandino. Lo van a atender. Tiro libre correspondiente Maldonado. Si tu equipo va para adelante. Que este bato también lo haga. El Gibaura. Y la batería de los que van para adelante. Quedó sentido el futbolista. Piden el cambio para quién? Para Babi. Para Babi. Piden el cambio para Babi. Allí se reventó la pierna cuando saltó a buscar la pelota. Fue sin intención a buscar. Se chocó con el jugador del conjunto Maldonado. Que tampoco tuvo intención. Se levanta Babi. Me parece que están pidiendo el que no. Se levantó normal. No, lo raro es que el que pedía el cambio o el que hacía la semia era el jugador del deportivo Maldonado. Pero parecía mucho más grave la elección. Sin embargo, se levantó rapidísimo. Se levantó rapidísimo. Tiro libre está todo el mundo repuesto. Alberto. ¿Por qué está repuesto todo el mundo cuando tiene un dolor? Es porque toma paracetamol. Sabó. Y lo pide en la farmacia, Alberto. Ay, tiro libre. Que va a tomar el deporte. ¿Quién me llamó? ¿Me llamó alguien? Marta ajena. Sé que está sentido en deporte. Bien, perfecto. Gracias. Gracias, Arce. Tiro libre que va a tomar deporte Maldonado. Hay algo que solo los uruguayos pueden poner garra. Y hay algo que solo Schneck podía hacer. Hamburguesa fecha de Schneck. Unión natural de calidad y sabor. Próbalas. 14 minutos transcurren del segundo tiempo del partido. Va a colocar la pelota deportiva Maldonado. Se va a adelantar Menoze. Ubica la pelota Menoze. Maldonado 1. Peñarol 0. Balón que vino por la izquierda. Va en dirección del jugador. Maxi Cantera. Se cae y se tira solo. Traba la pelota Daria. Alía y Fau contra Cantera. Dice el árbitro. Para mí no lo tocaron. Se tiró solo. Hay tiro libre correspondiente al deporte. Maldonado. El equipo fútbol de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Para colocar la pelota. No, les pisan el pie. Les pisan el pie. No lo había visto. Les pisan el pie. Cantera tiro libre correspondiente al deporte. Maldonado. Los camiones Fotón. Trabajan con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Fotón. Trabajamos a la par. Importa y respalda Homero de Leona. Peñarol ha buscado el gol del empate a diestra y siniestra. No lo ha encontrado. Hay tiro libre correspondiente al conjunto del deporte. Por Maldonado que con gol de Pablo González convertido en el primer tiempo. Los 11 minutos. Está ganando por 1 a 0. Con este resultado está quedando como único líder el progreso en el campeonato. Porque está perdiendo Peñarol. Va a venir el tiro libre que va a tomar el conjunto Fernandino. Se van a adelantar a hacer efectiva la pera. Ubican a pelota en tiro libre. Lanzan el balón por intervejo. Pablo González levantó un centro. Entra Ángel Rodríguez. Cabeceando afuera del campo. Y es tiro de meta. Trabajó Petri. Tiro de meta correspondiente al conjunto de Peñarol. Va a sacar la pelota y le va a pegar el guardameta de Peñarol de Amores. Para pegar mejor, pega con Fanatite. En cualquier superficie. Balón que derivó por la izquierda. Corre Diego Sosa. Levanta la pelota en largo. Corre a tomar Bami. La perdió. Le quitan afuera de la cancha. Aún por el que va a tomar Diego Sosa. Trata de apurarse. Peñarol 16 minutos. Pelota atrás. Vino en dirección de Giannoli. Giannoli entregó la pelota para Leo Coelho. Abrió juego en dirección de Leo Fernández. Avanzó Leo Fernández con la pelota. Leo Fernández convoca el toque para Daria. Daria le coloca la pelota en la punta. Pau contra Daria. Pau contra Daria. Piro libre correspondiente a Peñarol contra Daria. Penal de Deportivo Maldonado. Les repito que Peñarol está buscando incesantemente el gol del empate. Ese jugador es una edición especial. Como la nueva lata de Piggis, una edición especial Peñarol. La encontrarás en todos los comercios del país. Piro libre que va a tomar Leo Fernández. ¿Me quiere decir algo, Faría? Bueno, pasan las horas. El reloj corre en contra de Peñarol. Tiene dos puntas y no llega al arco. Piro libre que va a tomar los 17 minutos Leo Fernández. Se coloca muy bien Silvera. Se coloca también el delantero Babi. Va buscando el remate. Se coloca Giannoli. Va a venir el tiro libre. Se coloca Leo Coelho. Hay varios cabeceadores en Peñarol. Busca el empate. Peñarol pierde por unos ceros. Frente al Deportivo Maldonado con 15.000 personas en el campo. Va a venir el tiro libre. Viene el tiro libre. Largo, alto. Entra un barrio. La pelota fuera de la cancha. Sin ser tocada. Tiro de meta favorable al Deportivo Maldonado. Adelantar la jugada. En cash multiplicando a Guinaldo hasta por cuatro. Y lo mejor de todo. No tenés que esperar. Cobrar hoy. Conoce más. En cash.com.au. Ya que ve arco. Que va a tomar el equipo Maldonado. La carga al Depor. La carga la lleva a Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo entregás hoy. Lo reciben mañana. Se ubica la pelota el portero del conjunto. Al Depor. Remasiado efectivo el tiro de meta. Selvir en ruta 5, kilómetro 25. Selvir. Todos los repuestos para autos y camiones. Devuelve la pelota en dirección de Menose. Menose para Petri. Rebota la pelota. Nombre Peñarol. Saca como viene Diego Sosa. Fuera de la cancha. Allá hubo el que va a cumplir el conjunto de Deportivo Maldonado. Se va a adelantar para colocar la pelota Hernán Petri. Hernán Petri provocará el hubo sobre el sector de las populares. Lanza la pelota al medio. La sacó violentamente Cartagena. Cartagena para De León. De León para Maxi Cantera. Maxi Cantera para el Faro. Llevó la pelota el Faro. Cruza la línea central de la cancha. Provoca el toque que resta Pedro Milán. Pedro Milán para Darias que está desesperado. Llevó la pelota. Retrocede. Le dio para Pedro Milán. Pedro Milán para traza de Amores. De Amores el golquí. Levantó la pelota para Babi. Babi cabecea hacia arriba. Va pelota en dirección de Maxi Silvera. No alcanza. Corre a tomar el propio Babi. Picó la pelota. La quiere esconder el brasileño. Maniobró con el balón. La tocó para atrás a Daria. Recoge la pelota Daria. Daria busca un centro. Toca la pelota para Leo Fernández. Leo Fernández le dio para Pedro Milán. Pedro Milán para Leo Fernández. Se la pide a Silvera. Se la pide Babi. Va para Babi. Va a rematar. Se abrió con la pelota dominada. Le dio para Leo Fernández. Colocó para Babi. Malo el pase. No se dio cuenta Babi. No se percibió Babi. Bien inteligente Leo Fernández. No se dio cuenta Babi. Se salva el conjunto Fernandino. Tiro de meta para Maldonado. No de más vueltas. La casa de la grampadora. Y su tío más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. La casa de la grampadora. Desde hace medio siglo experimentando la solución. Bueno, en el fútbol hay que leer la jugada. Hay que interpretar al compañero. Hay que buscar el espacio vacío. Se durmió Babi. Leo Fernández más rápido que todo. 19 minutos. Compina Richard Arce. Buen trabajo defensivo de Menose y Teal de la pareja de Zaguero. Ha devuelto la pelota cantera. Tiró para atrás. Vino el pase para Menose. Saca mal. Tomó Diego Sosa. Diego Sosa tiró rasante. Vino en la pelota en dirección de Silvera. Silvera coloca la pelota mal. No la pudo alcanzar. Peñarol se va fuera de la cancha. La humo, la humo. El que va a ser vectivo en conjunto del Deportivo Maldonado. Crea Tico, Uruguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión fotón. Hobo, Jack o Don Fenn. Para que tu camión no pargue. Crea Tico, Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros. Ruta 5. 19 minutos y medio del trámite complementario. Frente a 15.000 espectadores deportivos. Maldonado gana por un aseo. Hay una pelota tirada fuera de la cancha por Hernán Petri. Hay a Humo el que va a ser vectivo el equipo de Peñarol. No viene la pelota. El campo está en la tribuna del equipo Fernandino. Pero ya la devuelven. Rápidamente a Humo el que va a ser vectivo Peñarol. Logran colocar para Javier Cabrera. Avanza el cangrejo Cabrera. Tiro centro con forma profunda y larga. La pelota se va a ir afuera de la cancha. Y es tiro de venta correspondiente a Deportivo Maldonado. Fideo Sadria. Y los 365 días del año en la misma calidad. Fideo Sadria. La energía que tu cuerpo necesita. No da bien bola en concretar las jugadas ofensivas. Que son permanentes de Peñarol. Porque Maldonado no ha cruzado prácticamente la mitad de la cancha en este segundo tiempo. No, pero defiende bien. No da espacio, no regala nada. Deportivo Maldonado está jugado a un error de Peñarol. Le vuelve la pelota Peñarol. La va llevando Leo Fernández. Pierde la pelota. Marca muy bien y quita el marcador izquierdo del conjunto del partido Maldonado. Falu. Tomó la pelota Mendes. Mendes para Giannoli junto con Leo Fernández. Toca Giannoli la pelota para Cabrera. Cabrera para Diego Sosa. Diego Sosa para Mendes. Mendes con el balón. Pedro Mirán está solito esperando la pelota por la derecha. Pedro Mirán. Va para Pedro Mirán. Quiere bajarla. La dovina. Dovina la pelota. Pedro Mirán la baja. Está parando la pelota. Hace un drible en un túnel de taquitos. Toca la pelota al medio. Le dio para Leo Fernández. Entró. Perdió. Marcado. Muy bien. Portealde. Notable. Uno de los mejores hombres del campo. Devolvió la pelota por la punta izquierda. Viene el pase para Contenado. Le arrasaba. Le dio para Maxi. Cantera que está en toda la cancha. Entregó la pelota para Pablo González que descritó el único gol del partido. Tira la pelota para Petri. La va a devolver nuevamente por la punta izquierda Sosa. Devuelve la pelota y Jorge Diego Sosa pierde. Marcado por Petri. Petri que entregó la pelota para Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez para Cantera. Cantera perdió el balón. Logra quitar Peñalolba. El pase para Leo Fernández. Se encara. Devuelve. Toca para Baví. Lo toca en FAU. Lo toca en FAU contra Baví. Primero contra Leo Fernández. El árbitro cobra la infracción contra Leo Fernández. Tiro libre correspondiente al equipo de Peñalol. Y pegada con Brajola. Ferreterías, Barracas, Construcción. Un mundo de desiguales. Y pegada con Brajola. Un producto confiable. Distribuidor incuerzo. Sociedad Anónima. Hay protesta masiva de los hombres, Maldonado. Yo no vi la infracción primera, pero sí vi la infracción contra Baví. No, no. Lo que pedían era falta contra Cantera antes. La jugada anterior, los jugadores de Deportivo Valdonado y el técnico que se ha molestado verbalmente por el cuarto árbitro. Uno para vos. En tu prensa, cada decisión cuenta. Elegite un mejor socio. Antel, socio de tu negocio. Bueno, se va a colocar la pelota. 22 minutos de juego del segundo tiempo. Va a colocar la pelota a Leo Fernández. Le dice el árbitro a Cantera que tiene que formar la barrera que no puede quedarse al borde de donde está la pelota. Tiro libre para Peñalol. Nueva Fiat Strada con caja automática CVT, motor 1.3. Mayor tecnología, mejor performance. 22.490 dólares. Probala en las redes concesionarios Fiat. Fiat Strada. Importe y respalda a Sebel. Bueno, la pelota ubicada prácticamente a 15 metros del área. Va a rematar, me parece, que al arco Leo Fernández. Mira a su costado como diciendo a Aguirre. Le voy a tirar el arco. Le dijo Aguirre, creo que le dijo, le voy a tirar el arco. Se va a adelantar Leo Fernández que va a tirar el arco. Llega a la izquierda. Tiró violento. Ahí va el córner. Notable la tajada. Notable. No sé si va al arco, pero se tiró. Junto al poste izquierdo, Reyes tirando al córner. La pelota tirada por Fernández que le anunció al técnico. Lo voy a tirar al arco de 15 metros del área. Va a colocar el córner. Peñalol viene el córner. Alto, largo. Entra un barrio. Cruza la pelota en la cancha. Corre el cangrejo Cabrera. Fuera de la cancha se le va. Estiro de meta correspondiente al Deportivo Maldonado. Diego Rayadores, el mayor importador de Rayadores de Uruguay. No busques más, Diego Rayadores. Sí, Cali, sí, sí. El restito que Racing Miramar. Visiones empataron a uno. Bostor River, defensor, dos a dos. River le ganó a Wander, tres a uno. Danubio empató con Progreso, uno a uno. Nacional le ganó a Cerro Largo, uno a cero. Rampla perdió con Cerro. Cerro tres, Rampla cero. Liverpool le ganó a Félix por tres a uno. Saque de arco que va a tomar el equipo de Maldonado. Flowbox hace una pegada desde tan solo 699 pesos al mes. Disfruta todo lo que te gusta ver en Flowbox. Devuelve la pelota al Deport Maldonado. Cantera levanta la pelota. Van dirección de la raza, bala, fuera de la cancha. Daubol para Peñarol. Ahora con Banco de República podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Es fácil y seguro. Banco de República, nuestro banco país. Pelota que vino para atrás. Combinan con el guardamento de Peñarol de Amore. De Amore le dio para Sosa. Baja con golpes, cabeza con Cabrera que la pide. Sosa con la pelota levantó al medio para Silvera. Silvera cabeció para Cabrera. Entró Javier Cabrera. Pierde la pelota. Gran quite afuera. Cuando había obse y marcado por Laimán. Y da tiro libre el árbitro del partido favorable al Deportivo Maldonado. Entró duro. La mejor opción para aliviar el terror. Para Zetamol, Zabó, Pevinus de Farmacia. Un gol de Pablo González. Está ganando el Deportivo Maldonado frente a Peñarol. Por más series con este resultado, Progreso queda como único líder del campeonato Apertura. No den más vueltas. En la casa de la grampadora. El surtido más completo en grampas y clavos para máquinas de todas las marcas. En la casa de la grampadora. Desde hace medio siglo. Experimentando la solución. 24 minutos de juego. Ganando Deportivo Maldonado. Tiro libre que va a tomar el Fernandino. Y Belux. El esmalte 3 en 1. Porque ese es más atlántico, rocibo y convertidor. Pinturas Ibex. Calidad garantizada. Colocar la pelota. Golkeeper Guillermo Reyes. Levanta la pelota. Reyes violentamente a la izquierda. Va para la raza. Pisa la pelota y la domina. Lo marca Pedro Mirán. Rebota la pelota y es tocada por Darius afuera. Aumbo el que rápidamente va a tomar Deportivo Maldonado. Hay de fresa menta y chocolate. No llegó el heladero. Llegaron los nuevos saborizados Prime. La nueva línea de preservativos Prime está disponible. Disfrutálos y seguinos en Prime. ArrobaPrime. Aumbo el que tomó el marcador izquierdo del Faro. El Faro le dio para Nazábal. Nazábal pierde la pelota. Marcado por Leo Coelho que levanta un pase largo. Pierde la pelota Leo Coelho. Saca otra vez el conjunto Fernandino. Rebota la pelota en Babi. Se va la Aumbo. La Aumbo el que va a tomar el marcador del conjunto Fernandino. Y juega el Faro. Afirma tus derechos. Y no al sumar de la campaña. Por una seguridad social justa y solidaria. Aumbo el que va a tomar el Faro. Se va a adelantar a ser efectivo el Aumbo el correspondiente al Deportivo Maldonado. Casi frente al área de Peñarol. Va a colocar la pelota. Se adelanta el Faro. Lanza la pelota en forma corta. Rebotó. Tomó tirando a Ángel Rodríguez fuera. Y a tiro de meta favorable a Peñarol. Si está pensando en revocar. Piensa en Urumix. La solución para su construcción. Consulte por nuestra amplia línea de revoques. Premezclados en Urumix.com. Hoy Urumix. Es el decano de los revoques uruguayos. Veinticinco minutos del segundo tiempo. Informa Pérez Berrueta. Informa Ángel. La línea de herramientas a batería más completa del país. Está ganando Deportivo Maldonado. Con gol de Pablo González por 1 a 0. Llevó la pelota. Silvera dejó para Javier Cabrera. Tocó la pelota al medio para Daria. Daria para Javier Cabrera. Se llevó junto con Silvera. Silvera perdió la pelota. La están quitando. Vuelve a marcar Peñarol. Se queda con el útil. La dominó Peñarol por intervío Sosa. Sosa levantó un centro. Izquierda, derecha. Va pelota al pie del jugador Pedro Milán. Pedro Milán proyecta por bajo para Daria. Daria se juega por el sector izquierdo. Quiere escapar un lado y al otro. Se escapó de los hombres. Tocó para Pedro Milán. Le quitó afuera de la cancha. Dejó el paro. Álbol para Peñarol. Lo obligado de Chevron de Xaco. Una gran marca. Prensa especial para el aerotransporte y forestal. Disponibles en estaciones en GAP. Y distribuidores autorizados. Hay un álbol que vino para Javier Méndez. Javier Méndez tocó para el jugador de Leo Coelho. Coelho entregó la pelota para Diego Sosa. Este le dio la pelota para Méndez. Méndez para Diego Sosa. Coloca con Leo Fernández. Pasa mal la pelota Leo Fernández. Que no anda como los primeros partidos. Ahora la agarró otra vez. La domina. Toca la pelota para atrás en dirección de Méndez. Entegó para el cangrejo Cabrera. Colocó para Leo Fernández. Tocó la pelota. Silbera tiene empate. Tiró. Gol de Peñarol. Silbera. Gol de Peñarol. Silbera. Fue una jugada por la punta izquierda y Silbera. Cuando más lo necesitaba Peñarol apareció el goleador. Cuando transcurren 27 minutos. Y además justificadamente logra el gol del empate. Silbera. Una bonita jugada. Muy bien dispuesta por Peñarol. Remate esquinado. Bajo. Y Silbera empata el partido. 27 minutos. Están uno a uno. Y es correcto. El gol convertido por Peñarol. Primera vez que le queda a un delantero la pelota de frente al arco. Volvió el goleador Silbera. Hacía rato que no convertía. Quedó de frente al arco. La colocó contra el palo izquierdo. Inatajable para Reyes. Buen pase la habilitación que hace Leo Fernández. Para que quede Silbera. Estuvo antes que los agueros. Empata y es justicia con el trámite del partido. Informa Angel. La línea de Ramiro entre esa batería más completa del país. Bueno empató Peñarol. Está en uno a uno. Producen dos cambios en el conjunto fernandino. El ocho entra. No, el catorce entra. El catorce y seis. Al otro se viene el setenta y cuatro a la cancha. Diego Romero. El que se retira con la ocho. El autor del gol Pablo González. El otro que se viene con la cuarenta y siete. Este es el colito Santiago Ramírez. Santiago Ramírez. Va a entrar al campo de juego. Veremos quién se va. En el equipo fernandino. El león número veintiuno. ¿Quién se va el veintiuno? El jugador de León. Elías de León. Y me dijiste que entra. Decime el cuarenta y siete. ¿Cómo se llama? Santiago Ramírez. El colito. El armado del colo. Ramírez. Casaca cuarenta y siete. Gracias. En Montecolor. Podés encontrar todavía premios Montecolor y accesorios para pintar en tu hogar. Contactanos. A la línea gratuita 0-274-68. Bueno, para los jugadores. Quiñera entró Capicúa. Entró Romero con el setenta y cuatro. Y entró Ramírez con el cuarenta y siete. Avanza Peñarol. Falta cometida contra el grandote Ginogli. Tira libre correspondiente al equipo de Peñarol. Jorge Estuvo Automotores. Más de cuarenta y tres años en plaza. Cero que no me gustó con las marcas. Usados seleccionados. Financiación propia. Ahora está en el clearing over banco. Sí, te escucho. Amarilla Paranja Rodríguez. Amarilla Paranja Rodríguez. Tiro libre correspondiente a Peñarol que ahora se va a tirar a ganar el partido. Cambió el viento con el empate. Peñarol recupera. La posibilidad se pone en partido. Puede ganarlo. Inclina la cancha para llevarse el resultado. Y además lo merece porque ha jugado mejor que el Deportivo Maldonado. Titulares son titulares. Ahí traron los buenos y a la cancha. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol. Va a colocarse la pelota contra el área penal del equipo de Deportivo Maldonado. Va a rematar la pelota Peñarol. Está Ginoli esperando la pelota aérea. Viene centro largo para Ginoli. Salta. Cabecea. Va la pelota al medio. Resta violentamente el equipo de Maldonado. Vuelve a tomar la Daria. Daria se apoya abajo en dirección de Diego Sosa. Diego Sosa se junta con la pelota. Mirá con Méndez. Entegan por bajo la pelota juntamente con Coelho. Va el toque de balón para Pedro Milán. Pedro Milán para Daria. Pierde afuera de la cancha. Aún vol que va a tomar Peñarol que quiere ganar el partido. Del 8 al 15 de abril. 25% de descuento con tarjeta Santander en Palacio de la Música. No te lo podés perder. Aún vol que va a tomar Peñarol. Levanta la pelota Daria. Levantó para Baví. Baví para Silvera que empató el partido. Le dieron parejor Leo Fernández. Perdió la pelota. La vuelve a dominar otra vez el conjunto fernandino. Saca la pelota al faro. Con este resultado Peñarol y Progreso mantienen la punta del campeonato. Hay falta contra Pedro Milán. Tiro libre que tomó Méndez. Méndez para Leo Fernández. Leo Fernández se va entre 2 entre 3. Escapó de Rambullé. Remata un centro. Gran pase a Javier Cabrera. Busca el segundo. Va a tirar. Se la dio a Silvera. Colocó la pelota de media chilena. Y logró parar Reyes para el conjunto fernandino. Peñarol busca ganar el partido. En Supermatch podés apostar quién ganará cada grupo de la Copa Libertadores. ¿Le tenés fiel a los equipos uruguayos? Confía en tu instinto en Supermatch. El juego de apuestas deportivas en Uruguay. Está transmitiendo Radio Universal de Montevideo, Uruguay. Ataca con la pelota. Peñarol rechaza a Reyes. Méndez coloca una pelota que va para Leo Coelho. Disparó con Ginoli. Perdió la pelota. La está llevando por la derecha Maxi Cantera. Cantera toca en dirección de Juan Ramírez. Ramírez contra la pelota. Va a tirar. Tiene un centro muy bueno. Viene volviendo la pelota el conjunto de Maldonado. Cuando hay un cabezazo que paró el guardameta de Amores. Peñarol está tirado totalmente adelante. Ya estoy contigo. Un minuto por favor. Gonzalo Gavir. Ahora sí te escucho. Seguirá la última Peñarol. 27, Lucas Hernández. Va a entrar Lucas Hernández en Peñarol. Aquí traba la pelota en el medio canter. Y la va a recoger para Peñarol de Amores. NetHuy, emoción y pasión como en el fútbol. Pero en Internet. Hosting y servidores para todos tus proyectos. NetHuy, crece en Internet. Pelota que va para Leo Fernández. Leo Fernández dio para Diego Sosa. Diego Sosa para Leo Fernández. Gran jugada. Ahora aparece Diego Fernández. Levantó centro. Eso violento para Daria. Llega primero para quitar la pelota. Y jugaron Romero. Romero perdió la pelota. Marcación del jugador Leo Coelho. Leo Coelho le dio otra vez para Fernández. Leo Fernández al medio a Silvera. Silvera para Daria. Daria perdió la pelota. Se la están quitando por la extrema izquierda. Por el jugador. La arrasaba. Le toca la pelota para el marcador. El faro perdió. Tomó Silvera. La que empató el partido en Tularia. Toca atrás a Leo Fernández. Tiró el 7. Cabrera. Ahí va el córner. ¡Gornel! Gran atajada de Reyes. Lo está bombardeando. Peñarol buscando el segundo córner para Peñarol Faría. Ahora sí, Peñarol va por el partido. Le quedan pocos minutos. Va por todo. Va a poner a Lucas Hernández. Apuesta ganador Peñarol. El gol lo impulsó a ir por la victoria. Bueno, Lucas Hernández entra. Se va Sosa. El jugador Diego Sosa en Peñarol. Va a venir el córner que va a tomar el equipo urinegro. Vendrá el puntapié de Gina. Se va a tomar la pelota en la punta. Vendrá el córner. ¿Quién lo tira? Allí Leo Fernández se va al sector izquierdo para tomar el córner favorable a Peñarol. Con lluvia con sol. En la plaza viene el campo. En la calle de Guilapés. Escalón a Carretero. Su mejor amigo. Vos que lo mejor exige la marca. Lonas Carretero. Treinta y tres minutos. Uno a uno el partido. Pablo González para Maldonado. Silvera para Peñarol. Viene el córner por parte de Leo Fernández. Pide Baví. Va el córner. Entra un barrio. Saca la pelota. Muy bien el equipo. Tomó Maldonado. Tomó Darias. Tiró bajo. Rebotó. Tomó la pelota. Ya Noli la perdió. La tomó Leo Fernández. Metió otro centro. Cerrado. Entra un trozo. Baví. Cabezazo de Ginoli. Toma la pelota por la punta. Y Juan Cabrera. Arremató. ¡Gol! ¡Eh! ¡Oh! ¡Darias! 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 Agarró el rebote violentamente. ¡Qué golazo! Agarra la pelota fuera de Daria. Y cruzó un remate violentísimo. El futbolista de Peñarol. Que no lo grita. Porque proviene del Deportivo Maldonado. Y anota un gol espectacular. El número 13 Daria para Peñarol. Gana Peñarol 2 a 1. Lo merece. Se lo merecía. Cambió con los titulares. Porque titulares son titulares Daria. Cuando transcurren 34 del segundo tiempo. Entraron los popes. Y cambiaron la película. La rotación le iba a dejar a Peñarol 3 puntos perdidos. Aguirre puso todo arriba de la mesa. A los titulares a la cancha. Y en 10 minutos lo dieron vuelta. Ahora Peñarol. Sí señor. Tiene 3 puntos para abrochar. No hay peor cuña que la del mismo palo. Daria llenó el botín para marcar el tanto. Un golazo realmente. Da vuelta a las cosas Peñarol. Se lleva a los 3 puntos. Informa Angel. La línea de herramientas a batería más completa del país. Señores, gana Peñarol por dos tantos contra uno. Pero los cambios cambiaron absolutamente el equipo carbonero. Va la pelota en dirección de Reyes. El segundo fue un golazo. Y el primero también. Alberto. Devuelve la pelota. Maldonado la está sacando. Finalmente Cartagena. Cartagena para Reyes. Reyes levantó la pelota. Que viene a devolver el Jorge Cabrera. Javier Cabrera antegó la pelota. Para que domine si le vean a Faule. Van a cometer bien cobrados. Tiro libre y es favorable a Peñarol. En rutas 1.5.30. Líder en transporte de encomiendas. Con el cargo rápido. Segundo. Punto al Lumiás hoy. Lo reciben mañana. Maldonado, Alberto. Te escucho. Sí, Alberto. Ahora queda líder. Peñarol 19. Progreso 17. Gracias, tiro libre. Y una tarjeta madera mostrada para un jugador que es el 20. Para el jugador número 20, el Faro. Es para el Faro. Gracias, Gonzalo Gabriel. El tiro libre correspondiente a Peñarol. Que va a tomar Leo Fernández. Un Peñarol que parece que quiere más. En el centro del dial. Esta es 9.70 Universal. Con Kissman. La indiscutida primera en fútbol. Hay colocada la pelota por Leo Fernández. Tiro libre para Peñarol. Se sacó la camiseta para festejar y lo echaron. Le salió Caribe con gas. Por suerte, Padre Macromercado que siempre es negocio. Va a colocar la pelota Peñarol que quiere más. Atención que está jugando un partido ofensivamente impecable. Peñarol no merecía perder. Logró el empate y logró pasar por 2 a 1. Con goles convertidos por Silbera. El empate y el 2 del jugador del conjunto de Peñarol Darias. Tiro libre que va a tomar Leo Fernández. Puede ir combado el remate. Ojo que es peligroso. Se adelanta Leo Fernández. Va a colocar la pelota contra el área penal del conjunto. El Deportivo Aldero. Puede tirar al arco también. Se adelanta Leo Fernández. Puede tirar combado al arco. Atención. Ubica Leo Fernández. Vendrá el tiro libre correspondiente a Peñarol. Puede tirar en comba. Se va a adelantar Leo Fernández. Estiró. Rebota muy bien la pelota en la barrera. Viene a buscarla para Peñarol Darias. Maniobra juntamente con el jugador Cabrera. Perdió Cabrera y tomó la pelota Pedro Milán. Pedro Milán le dio a Diamore. Diamore saca potente. Remate a la mitad de la cancha. Recoge la pelota. Peñarol la domina por adentro. El peo del conjunto. Cuando había falta cometida por Ginoli. Tiro libre correspondiente a Deportivo Maldonado Faría. Bueno. Deportivo Maldonado empezó jugando como cuadro grande. Y terminó jugando como cuadro chico. Hay un tiro libre. Pelota que vino por el costado. Hay dos cambios en Deportivo Maldonado. Ya voy a estar luego que se vaya la pelota afuera. Al avance va con la pelota Peñarol. La va dominando por la punta Leo Fernández. Se lude la marcación de Ángel Rodríguez. Tocó para Ginoli con Leo Coelho. Leo Coelho para Ginoli. Ginoli ataca con... Gianoli coloca la pelota. Viene rematando Gianoli para entregar el pase por la punta izquierda. Deriva el balón para Silvera. Silvera coloca a Darias que aumentó el partido. Hay infracción contra Darias. Tiro libre para Peñarol. Te escucho, Gonzalo Gabriel. Bueno, primero hay tarjeta amarilla para Hernán Petrek. Se preparan dos variantes. 17, Bruno Centeno. Y número 29 para Alexander González. Alexander González con el 29. Y Centeno con el 17. Gracias. Vendas, por favor, Pérez Barbetá. Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. A ver quién se va, vos que está mirando, por favor. Se retira el número 26, la arrasaba y ya te digo quién es el otro. Correcto, la arrasaba, se va de la cancha, entró Centeno con el 17. Vamos a ver. Petrek también. ¿Quién se fue? Petrek. Petrek también se fue y entró Alex González. Gracias. Cotrans, más servicios, rumbo a los 80 años, más cooperativo para más socios. Cotrans siempre te espera y te acompaña. Va a colocar la pelota Peñarol, tiro libre correspondiente al equipo carbonero que vendrá contra el área. Se van a adelantar a hacer efectiva la pena. Abrió el score Pablo González, empató Silviera en el segundo tiempo. Y Adria convirtió un golazo para el 2 a 1 con el que gana Peñarol aquí en el campo de Maldonado con 15.000 personas. Buen partido de Peñarol ofensivamente. Empezó deficientemente atrás, pero termina jugando un gran partido ofensivo. Levanta la pelota Peñarol Valaria. Resta finalmente Deportivo Maldonado. La corre para tomar por la punta recién entrado. Alex González le quitan la pelota. Lleva Lucas Hernández con el coro Cabrera. Levantó un centro de Fernández. Entró. Bavi la perdió. Salta el propio Bavi a tomarla. Viene a buscar otra vez Peñarol. La dominó de Fernández con Cabrera. Se cae en el área. El árbitro dice que no pasó nada. El árbitro dice que no pasó nada cuando entró a buscar la pelota al delantero de Peñarol Cabrera. Tiros de meta correspondiente del equipo de Maldonado. Ahora perdiste virra fría por tatadelibri.com.hoy en 45 minutos. Está en tu casa. La falta había sido, o sea, la presunta falta había sido contra Leo Fernández. Hay un saque de arco que va a tomar Deportivo Maldonado por Instagram y Orrelles. Los imprevistos no siguen horarios ni ubicaciones específicas. Es por eso que en 17.27 emergencia móvil nos mantenemos listos para actuar de inmediato. Afiliate llamando al 14.44. La pelota que va por la punta derecha envía en dirección a Ramírez. Ramírez levantó un centro y un cabezazo de cantera. Toma la pelota por la punta Romero. Ahí Opsa y tiro libre correspondiente a Peñarol. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Colocar la pelota Peñarol cuando estamos transcurriendo casi los 40 minutos. Estamos exactamente en los 39.45. Levanta Peñarol para Silvera. Pierde marcado por el jugador Menose. Recoge Peñarol la pelota. Villa Opsa y de Silvera marca el árbitro del partido. El señor Burgos tiro libre correspondiente al Deportivo Maldonado. Todos los filtros, sí. Todos los filtros de las mejores marcas están en el empanio de los filtros. Y sus redes de distribuidores en todo el país. Colocan el tiro libre en dirección de Tealde. Avanza Tealde con la pelota. Gana Peñarol por dos goles contra uno y está primero en el campeonato. Marca Babis. Mostró ímpetu. Mostró ganas el brasileño esta tarde. Devuelve la pelota el equipo de Peñarol. Balón que va para Darias que convirtió un gran segundo gol. Devuelven la pelota para Leo Fernández. Levantó contra Darias. Sale Redes. Control y va a dormir. Engel. La línea de herramienta en el ámbrica baja completa para profesionales, emprendedores y todos tus proyectos. Engel. Libertad sin cables. Responda gol, Faro. Saca Peñarol la pelota. Lo dominó Babis. Babis se va como puntero derecho. Coloca la pelota rasante al medio. La va quitando finalmente Menose. Menose para Tealde. Tealde que había jugado un gran partido. Un muy buen partido. Defendiendo todo lo que pudo hasta que Peñarol que fue superior logró dar vuelta al partido. Estaba perdiendo un a cero. Le empató y le está ganando dos a uno. Lleva la pelota por la punta derecha. Ale González. Ale González colocó la pelota al medio en dirección de Cartagena. Viene un pase para Ale González. Va a tirar. Y logró parar la pelota. Reguardamento de Peñarol de Amores. Ante el remate número 47 de Peñarol. Juan Ramírez recoge el hombre de Peñarol de Amores. Y va a volver. Después del fútbol. Aguantando el mostrador. Conduce el cachorrón. No te lo pierdas. Bueno, sí señor. Aguantando el mostrador con el querido amigo cachorrón. Después de la transmisión futbolística universal. Impervible programa. Va a sacar la pelota a Peñarol. Crea Chico Uruguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión. Fotón. Jogo, Jack o Don Fin. Para que tu camión no pare. Crea Chico Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros. Ruta 5. Fernández con la pelota le dio para Lucas Hernández. Lucas Hernández levantó un centro. Allí corrió Darias como punter izquierdo. Va a llegar contra la pelota. Llega Darias. La paró. La dominó. Lo están marcando. Se cae Darias del piso. Quiere levantarse. Le quitan la pelota. Lo devuelven a media. Logra sacar Menose. Que va raudamente el contragolpe. Lleva la pelota. Menose tira por bajo. Le dieron el balón para el 47 Romero. Ramírez que sí. Ramírez contra la pelota. Lo están marcando. Gran quite. Gran quite de Lucas Hernández. Gran quite. Devolvió la pelota. Méndez fue. Méndez fue el quite. Sacó la pelota para Silvera. Silvera para Lucas Hernández. Llevó la pelota. Colocando al medio para Méndez. Méndez entregó para Silvera. Viene escapando. Tocando la pelota al medio para Daria. Entregó otra vez para Silvera. Y deja para Baví. Entró Baví. Faudi atrás. Faudi atrás. Le cometen a Baví. El árbitro deja seguir. Qué error. Y logró tomar la pelota. Acá hay un tremendo error. Hay un tremendo error. Para empezar. El árbitro no cobra la falta. Y Reyes que estaba fuera del área. Agarra la pelota con la mano. Se equivoca el árbitro. Porque Baví fue una clara infracción. Pero se equivoca el árbitro. O sigue de tarjeta, ¿no? Bueno, pero acá hay que ver. Lo primero que hay que ver es la falta. Pero después Reyes. Está desconcentrado. Dió por sentado que el árbitro cobraba la falta. Y agarró la pelota con la mano. Es tarjeta para el arquero. Sí, señor. Fíjese. Es tarjeta para el arquero. Salvo que en línea le haga cobrar la falta. El error del árbitro fue Garrafal. Porque se vio claramente que lo tocó. Quedó sentido Baví. Le tocó el pie de apoyo. Cuando se iba escapando en procura del gol. El jugador de Peñal. Le puede mostrar inclusive. Al que le cometió la falta. Le puede mostrar tarjeta roja perfectamente. Creo que cobró la falta. Ahora muestra tarjeta amarilla y roja, ¿no? Roja para el faro con la segunda amarilla. Claro, es amarilla. Amarilla más amarilla roja. Le mostró roja. Claro, pero no lo sancionó como último hombre. Es al 20. Al faro. Al faro. Lo expulsa el faro, claro. Pero yo no sé cómo el árbitro se comió. Bueno, puede equivocarse. Pero venía bastante cerca la jugada. Expulsado el faro cuando transforma exactamente 43 minutos. Le hago la cronología, Alberto. El árbitro no ve falta contra Bavi. Una apreciación errónea. Pero en línea se mete a la cancha. Cuando en línea se mete a la cancha es la indicación de que cobre la falta. Cuando en línea entra a la cancha, ahí es cuando le marca al árbitro que hay falta. Y después le indica la amarilla. Mientras tanto Reyes agarra la pelota con la mano. Sí, señor. El árbitro todavía está caído. Está lastimado y está dolorido el futbolista Bavi de Peñarol. Y para que se pase el dolor, para Zetabón, Zabón, Pediros de Farmacia. Bueno, viene el árbitro. A ver el VAR, ¿eh? A ver el VAR. Viene a ver el VAR, el árbitro del partido. Veremos a ver qué dice el VAR. Ya expulsó al marcador de punta. Ahora está mirando si fue Ops el que ya le digo que me parece que no fue. Porque lo está habilitando Tealdi, me parece. Sí, escucho. En el banco de Portillo Maldonado fueron corriendo a buscar al faro que ya se había ido al victorio. Ahí está. Ah, para mí, mire, le voy a decir una cosa. Para mí no está habilitando Tealdi. Por lo que estoy bien. A ver. Ay, es dudoso, ¿eh? Te digo. Es dudoso. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice el árbitro? Mira, mira. Saca la tarjeta. Anula la expulsión. Dice que no hay expulsión. No hay falta. ¿Y a quién le muestra? Ah, no. Roja directa. Me muestra la roja directa. Sí, sí. Claro, por la infracción. Te muestra la roja directa por infracción. Pero no fue Osa, ¿eh? No, 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 no. Lo que pasa es que lo que fue a ver al VAR es si era una jugada manifiesta de gol. Claro. Y era una jugada manifiesta de gol. Y era una jugada de gol. Era el último hombre. ¿Qué más quiere roja? Exactamente. Bueno, se va de la cáncer. La expulsión existe, pero ya no es amarilla más amarilla, sino roja directa. Es la primera que se come Burgos, porque no había hecho un mal arbitraje. No, no, no. La consecuencia es la misma, porque el jugador termina expulsado de la misma manera. Pero es un error del árbitro en la apreciación. A ver, ¿qué opinás vos, Arce? Estaba bien habilitado el futbolista Babi. Y allí lo que vio en el VAR es la tarjeta roja por último hombre. La infracción existió. Se la comió Burgos. Tiro libre que va a pegarle, Pegarol. Para pegar mejor, pegá con Fanatite en cualquier superficie. Tengo uno más para vos. Adelantá la jugada. En cash multiplicá tu aguinaldo hasta por cuatro. Y lo mejor de todo, no tenés que esperar. Cobralo hoy. Conocé más en cash.com.hoy. Tiro libre que va a tomar el conjunto en Peñalol cuando está en los minutos finales del partido. Que no va a tener menos de cinco o seis minutos de cuentos por la demora de esta jugada. Está colocando la barra del árbitro. Tengo uno más. Cereales, forrajes, raciones balanceadas, espaldas, arroz, alimitada. Productos de calidad para alimentación animal. Pedro de Mendoza a pasitos del hipódroma de Maroñas. Ovalderrosa.com.hoy. Se va a adelantar Leo Fernández frontal al arco a unos diez metros. Se adelanta. Ya estamos en el minuto cuarenta y seis. Todavía no vi cuántos descuentos hay. Va a rematar Leo Fernández. Llega. Tiro izquierda. Bajó. Le atajó el arquero. Rebota. Tomó tirando Cabrera. Cruz a frente a la valla. La pelota y la corre Lucas Hernández. Ha devuelto Lucas Hernández. La pelota atrás vino para el jugador de Peñalol Darias. Los derriban a Darias. Cuando la pelota va fuera de la cancha, saque lateral correspondiente el conjunto de Maldonado. Cinco minutos. Hay cinco minutos descontados por el árbitro del partido. Aumbo el que vino para Cantera. Con diez hombres. Maldonado la lleva ahora. Pierden con la marcación de Babí. Babí tocó la pelota para Silvera. Silvera coloca la pelota que rebotó. Malo el pase. Logró quitar por el medio Cartagena. Cartagena para Ángel Rodríguez. Se va escapando. Los hombres muy buenos. Devuelve la pelota para un costado. Cartagena la domina. Levanta un centro. Eso violento para Ramírez. Ramírez con la pelota. Hay dos pelotas en la cancha. La va llevando con el número diecisiete. Escapando con la pelota el jugador del conjunto Fernandino. Tocan para Centeno. Centeno para Tealde. Tealde coloca la pelota para el setenta y cuatro. El futbolista del conjunto de Maldonado. Que levanta un centro violento. Resta Peñarol por parte de Ginoli. Toma Ángel Rodríguez. Saca la pelota Lucas Hernández. Devuelve a media. Se estobre el equipo Maldonado que se va arriba. Atención que es peligroso. Se lleva la pelota. Dejan venir Ángel Rodríguez. La dominó tirando un centro. El tira abierto. Salta Ginoli. Quita Peñarol. Toma Lucas Hernández. La bajó para colocar a Cabrera. Cabrera para Babí. Babí perdió con Tealde. Resta la pelota Tealde. Tealde quiere escapar. Fue gran figura en el primer tiempo. Levantó otro centro violento. Saltó Lucas Hernández. Deja picar la pelota el marcador. La va sacando por el costado. Engancha la pelota y toca al medio. Vino para Ginoli. Gianoli. Gianoli sacó para cualquier parte. Se defiende Peñarol como puede ahora porque lo ataca el equipo Fernandino. Viene pelota para el jugador Robedo. Ahí le dio para Maxi Cantera. Perdió la pelota. Quita finalmente Lucas Hernández. La saca por un costado Peñarol por parte Daria. Pierde la pelota Daria. Se viene por un costado cuando hay falta. Y se le hable con el partido tiro libre correspondiente a Peñarol. Nueva Fiat Strada con caja automática CVT. Motor 1.3. Más tecnología, mejor performance. 22.490 dólares. Procura en la red del concesionario Fiat. Fiat Strada. Importe y respalda a Sebeli. No sé si no fue el hombre jumbo del partido que entró Daria en Peñarol. Por el gol Alberto. Fue un golazo. Un golazo. Fue el hombre que desniveló el partido y con eso se lleva la moto. Cinco minutos y el árbitro descuento transcurre en tres. Va a colocar la pelota Peñarol con el álbum que toma Lucas Hernández. Mira quien dársela. Coloca la pelota para Babi. Babi perdió la pelota fuera de la cancha. La tiró Menose. Álbum que va a tomar Peñarol cerca a la línea central. Repito que con este resultado de triunfo Peñarol está quedando único puntero del campeonato. Apertura del fútbol Uruguay. Tienes auto Wesley. Tienes neumático para vos. Neumático Wesley. Es para vos y es para todos. Pedimos en todas las convenidas del país. Álbum que vino tomando Peñarol va para Babi. Pierde la pelota. La recupera Peñarol saca Méndez. Hay infracción cometida por Babi. Tiro libre que tomó el partido abandonado. Estamos jugando el último minuto. Lo descontado. Tealde que fue gran figura en el conjunto. Fernandino tocó la pelota para Romero. Romero ataca para colocar a Tealde. Tealde que no se da por vencido. Levantó un centro alto y abierto. Entra para tomar cantera con el jugador Ángel Rodríguez. Sale para buscar la pelota. Mal el guarrameta de Peñarol. Le tiran al arco. Se arroja a buscar la pelota. Muy inseguro de Amores. Ya no era fallado en el primer tiempo. Y en esta jugada salió y titulaba a ver qué hacía. Se encontró con la pelota y va a devolver Faría. La pareja central de Peñarol un flojo partido. Ya no le otra vez dudó. En lugar de sacarla de primera puso en riego su meta. Va a devolver la pelota de Amores para Peñarol. Saca con la mano. Le entregó para Leo Fernández. Leo Fernández apoyó a Pedro Milagos. Levantó un centro. Quita la defensa Fernández. Baja la pelota Méndez que está perdiendo. Lo marcó y le quitó la pelota a Ángel Rodríguez. Tomó otra vez Pedro Milagos. Pedro Milagos le toca para Silvera. Da media vuelta. Escapando. Pierde con la marcación de este alde. No puede salir Peñarol. La ganó Leo Fernández que se va a tirar solo. Se la dio a Cabrera. Entró Cabrera. Adelanta la pelota. El puntero. Y la recoge el guardameta Reyes. El partido dramáticamente va a terminar. Va a colocar la pelota de Portillo Maldonado que busca por todas partes. Gana Peñarol por 2 a 1 y terminó el partido. Terminó el partido. Ganó Peñarol. Y allí se sienta como diciendo no doy más. Babi. Señoras y señores oyentes. Peñarol encontró el resultado positivo de este partido. Ganándolo 2 a 1. Consecuencia de los cambios que en el segundo tiempo hizo el señor Aguirre. Entrando Darias. Entrando Leo Fernández. Entrando Silvera. Y entrando los jugadores que habitualmente son titulares en el equipo de Peñarol. Dando vuelta un partido que en el primer tiempo lo perdió 1 a 0. Peñarol hubiera merecido ya el empate con los jugadores que tenía antes. Pero no lo podía concretar. Empató el partido Silvera. E hizo un golazo. El peor Darias para ser para mí uno de los hombres jumbos del partido. Y ganar Peñarol por 2 a 1. Y mantener la punta del campeonato de apertura. Opina Ernesto Faría. Bueno, la calidad es la calidad. Y los titulares son titulares. Peñarol ganó el partido con los titulares. Con los suplentes lo perdía. Con los suplentes no le hacía un gol a Deportivo Maldonado. Cuando puso los titulares. Inclinó la cancha. Le cambiaron la intensidad del juego. Empezaron a entenderse. A manejar el juego Leo Fernández. Le dejaron la pelota servida a Siluera. Empató el partido. Y después Darias agarró un bombazo de sobrepique de afuera del área para poner el 2 a 1. Necesitó Aguirre poner a los titulares. Porque con los suplentes no le ganaba Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado se dedicó a hacer tiempo. A enfriar el partido. A enlentecer el juego. En vez de seguir buscando el segundo gol. Y en vez de tener la ambición cuando Peñarol estaba flojo en defensa. Empezó a cuidar el resultado. Y lo terminó perdiendo contra los grandes. No podés cerrar. Peñarol puso la camiseta arriba de la mesa. Dio vuelta al partido. Y recuperó la punta. Primer concepto, Ernesto París. Opina ahorrarse. Peñarol con los cuatro cambios que mandó Aguirre. Darias y el Cangrejo Cabrera para abrir la cancha. Fueron fundamentales. También Silbera que hace el tanto del empate. Leo Fernández más enchufado. Anduvo un poco más con la pelota. Da vuelta al resultado. Y gana un partido muy importante. Porque había empatado el otro líder. Ahora es Peñarol solamente el líder. Voy a presentar al hombre Jumbo del partido. De Celeste. Presenta el jugador Jumbo del partido. Faria. Bueno, los futbolistas que son los que juegan mejor. Son los que hacen cosas que deciden cosas en el partido. Más allá de que jueguen cinco minutos. Basta con jugar dos minutos. Si haces algo que es decisivo. Es importante. Darias entró bien en el partido. Hizo la pelota. La pelota que tenía que agarrar. La agarró. La pelota que te tuvo una sola pelota para meter. Y la clavó de un ángulo. Para mí fue la jugada. Y el jugador más importante del partido. Para vos, Arce. Me quedo con Eduardo Daria. Fue fundamental. Aparte el golazo que convierte. Llenó el botín derecho. Señores. Ganó Peñarol por dos tantos contra uno. En los resultados que conformaron esta fecha. Racing con Miramar Misiones. Uno a uno. Boston River con defensor. Dos a dos. River tres. Wander uno. Danubio con progreso. Uno a uno. Empató progreso. Nacional le ganó a cerro largo. Uno a cero. Cerro le ganó a Rampla. Tres a cero en el clásico de la Villa. Liverpool le ganó a Fénix. Tres a uno. Y Peñarol acaba de ganar la deportiva. Alberto. Dos a uno. Quedando primero en el campeonato. Escucho. Sí, líder 19, Peñarol. Michel, el famoso hormiga. Y les invito después para ver, para escuchar, mejor dicho, a nuestro amigo El Cachorón en Aguantando el Mostrador. Gracias por la atención dispensada. Buenas noches. Este fue el relato de Alberto Kisman. Ese sí, ese sí, ese sí, es la veintidós. Todo el fútbol junto a Kisman explota en tu corazón. 9.70 Universal con Kisman. La indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Ese sí, ese sí, es la veintidós. Kisman es Kisman en esto del fútbol. Uruguay es fútbol y fútbol es Kisman. Kisman es Kisman, primera en fútbol universal. Señores, se abren las puertas del estadio Domingo Burgueño. Miguel se retira primero la parcialidad de Peñarol, que esperó hasta los últimos minutos, hasta los últimos minutos, para ver triunfar a su equipo carbonero y recuperar la punta. Partido que comenzó complicado con suplentes. Peñarol con un equipo de alternativa se vio levemente superado por Deportivo Maldonado, que encuentra el gol a los 11 minutos, pero después comete el pecado de querer cuidarlo en lugar de seguir atacando y buscar el segundo. Desperdició varias chances en el primer tiempo Deportivo Maldonado de haber hecho más goles, cuando tomó mal parada a una flojísima defensa de Peñarol. En un discretísimo partido de Leo Coelho y de Giannoli, que pusieron nervioso de Amores, y eso hizo que el equipo se complicara mucho más. Pero después Aguirre mandó a la cancha a los titulares, con eso fue suficiente para cambiar la historia y ganar el partido. Escucho. Estamos con el dirigente de Peñarol, Alejandro González. Rapidito, Alejandro, porque sé que te tenés que ir. Bueno, preguntarte sensaciones. Gana Peñarol y queda nuevamente en la punta del campeonato. Importante, sobre todo porque además empezó con la rotación. Sí, sí, sí. Estos partidos son los que hay que demostrar, porque también hay un poco, como decías vos, la rotación de jugadores. Un poco también de cansancio, la derrota en la Copa, lo particular que fue ese partido de Copa. Entonces, estos partidos son los que tenemos que demostrar para que estamos, y creo que bueno, Peñarol hoy tiene una muestra de actitud. ¿Te preocupa que se note tanto la diferencia entre el equipo titular y el Super Bowl? No, no, creo que es un tema de rotación, de falta de tapas de minuto. Bueno, eso se va a ir. A medida que pasen los partidos, seguramente se va a ir con gente. ¿Cómo ves a este Peñarol de Cala lo que viene? Es miércoles, es un rival mucho más accesible, va a jugar de local además, frente a Caracas. Bueno, ya nos dimos cuenta creo que acá en Cataluña con rivales accesibles no hay. Así que hay que encararnos con la seriedad que corresponde, un partido de Copa, con algo también Caracas está jugando. Esta Copa va a ser complicado, así que hay que confiarse y ya te digo con toda la fe, expectativas sobre todo con lo que es la Copa Libertad. ¿La importancia de que vuelva a Silvera también hay gol, no? Sí, sí, sí. En los delanteros viven el gol, pero en Silvera es de los que más se lo merece por todo el trabajo que hace. Trabaja mucho para el equipo, así que bueno, se entienda con eso. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. La palabra del dirigente de Carbonero, Alejandro González, retirándose de campus. Perfecto, perfecto, señores. Bueno, vamos al momento más importante del partido. Cuando estaban uno a uno, Silvera lo había empatado. Peñarol tiraba todo arriba de la mesa para ganar los tres puntos y era una notable jugada que le queda a Darias al borde del área, entra con todo y le encaja tremendo zarpazo al balón. La clava en el ángulo, así lo relataba Keman para el triunfo Carbonero. Viene el córner por parte de Leo Fernández, pide Baví, va el córner, entra un barrio, saca la pelota muy bien el equipo, Maldonado tomó Darias, tiró bajo, rebotó, tomó la pelota ahora. Llanoli la perdió, la tomó Leo Fernández, metió otro centro, cerrado, entró Baví, cabezazo de Ginoli, toma la pelota por la punta de Juan Cabrera, arrebató, ¡goí! ¡Oh, Darias! ¡Darias! Darias agarró el rebote violentamente, ¡qué golazo! Agarra la pelota fuera de Darias y cruzó un remate violentísimo. El futbolista de Peñarol, que no lo grita porque proviene del Departivo Maldonado, ya nota un gol espectacular. El número 13, Darias, para Peñarol. Gana Peñarol 2 a 1, lo merece, sí lo merecía, cambió con los titulares porque titulares son titulares Darias cuando transcurren 34 del segundo tiempo. Entraron los popes y cambiaron la película. La rotación le iba a dejar a Peñarol 3 puntos perdidos. Aguirre puso todo arriba de la mesa a los titulares a la cancha y en 10 minutos lo dieron vuelta. Ahora Peñarol, sí señor, tiene 3 puntos para bruchar. No hay peor cuña que la del mismo palo. Daria llenó el botín para marcar el tanto. Un golazo realmente da vuelta a las cosas. Peñarol se lleva a los 3 puntos. Volvemos al móvil con Gonzalo Gabriel. Estamos con Maxi Olivera, estamos acá en la zona de Camarines esperando que salga el resto de los compañeros. Bueno Maxi, te tocó verla desde afuera. Primero preguntarte cómo estás del ojo, del golpe del otro día, una locura lo que pasó. Bueno, sí, la verdad que fue una locura todo lo vivido. Bueno, por suerte dentro de la desgracia no fue tan grave como podría haber sido porque la verdad que fue pegadito al ojo pero nada, ahora estoy con los puntos, con la inflamación que es lo que necesito que baje para no tener tanta molestia pero bueno, bastante bien. La pregunta es, ¿se hacen todos llegás para el miércoles? Sí, sí, la idea es ya, bueno, le estoy metiendo bastante hielo para que se desinflame y no me moleste tanto la visión y bueno, después ver cómo tapar ahí para poder estar. ¿Cómo viste a los compañeros? ¿Hoy empezó la rotación? ¿Costó el primer tiempo y iban perdiendo? Cuando entraron los titulares cambió un poquito la cosa. Sí, sí, costó obviamente un equipo que no está acostumbrado a jugar a todos los jugadores juntos pero sabemos que tenemos un gran plantel, lo han demostrado, costó un poco el principio con el segundo que recibimos pero después el equipo se plantó bien, lo buscó en todo momento y por eso te pudimos encontrar el triunfo que hoy era lo más importante. Pensándole el miércoles de locales y además ante un rival más accesible, ¿no? Sí, sabemos que nosotros en el local nos tenemos que hacer fuertes, tenemos que tratar de salir a sumar todos los puntos en casa y bueno, después tratar de rescatar a los puntos afuera, el otro día se nos escapó pero bueno, estamos con trabajo y como venimos haciendo la cosa esperemos que se nos ve. Gracias Maxi, pronta recuperación. Dale, vamos a llegar a ser usted. A palabra de Maxi Libera que hoy nos estuvo en los convocados recuperándose de lo que fue la federal. Bien, perfecto, bolsa, buen trabajo. Pérez Berrueta, 3-4 de los mejores y presentamos el comentario final del partido. Adelantate el invierno con Zika y ganate la humedad. Precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Zika-Fill. El equipo periodístico de Radio Universal viaja por Jorge Martínez. Hemos elegido lo mejor. Dormir mejor en un colchón de Uciel. Mano de obra Uruguaya, lejos el mejor. Elegilo en Uciel.com.oy o locales en Montevideo. Canelones o Maldonado. ¡Qué patada! La mejor opción para aliviar el dolor para Zetamol, Sabó, claro. Pedir en tu farmacia. Rubén Abramián el número 1 en el mundo de las mangueras. Lo que a ustedes conviene, Rubén Abramián lo tiene. Rubén Abramián en Galicia 10-74 y en Maldonado. Ruta 39, kilómetros 7-500 a pasitos de la Perimetral en el centro del Dial. Esta es 9.70 AM Universal con Kessman. La indiscutida primera en audiencia porque en esto del fútbol... Kessman es Kessman primera en fútbol universal. Y ahora vino el comentario final de Ernesto Faría y Richard Arce. Y vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Quiero siempre tu amigas, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Ingresá a nuestro Instagram y ganá. Bueno, un triunfo importantísimo de Peñarol por el Apertura. Importantísimo. Después de empatar el Clásico en el Campeón del Siglo, Peñarol vuelve a ganar y pierde solamente los dos puntos del Clásico en el Campeonato Apertura. Solamente los puntos del Clásico. Con respecto a Nacional a su tradicional rival Peñarol perdió solo con Nacional los dos puntos del Clásico y Nacional también perdió dos puntos. Quiere decir que entre los dos equipos Peñarol saca una ventaja porque Nacional perdió ocho puntos en las siete fechas del Campeonato Apertura. Por lo tanto Peñarol recupera la punta del Campeonato. Le sale bien la jugada a Aguirre de ganar el partido y darle por lo menos 45 minutos de descanso a los principales jugadores que tiene en el plantel y lo gana con los titulares. Primer conclusión del partido y primer conclusión de Peñarol una diferencia importante entre titulares y suplentes. Desperdiciaron oportunidades varios jugadores. Desperdició una oportunidad tremenda el Cepillo González de mostrar su juego de levantar su rendimiento dejó pasar una oportunidad inmejorable de demostrarle al técnico que está para ingresar. También desperdició una oportunidad Spidi González que también demostró que no está para jugar de titular en Peñarol y otra cosa conclusión importante que saca Aguirre. Los centrales son titulares los que juegan Méndez el zaguero y también Olivera. Méndez Olivera Maxi el otro zaguero Guzmán Perey Guzmán Rodríguez Guzmán Rodríguez Méndez Olivera son titulares. Leo Coelho es suplente de Peñarol pésimo partido le salvaron la plata a sus compañeros porque jugó un bajísimo partido en su trabajo defensivo llevó a Giannoli a jugar mal que no jugó también un buen partido Giannoli titubeó muchísimo en sacar la pelota y transmitió una inseguridad tremenda de amores que lo puso nervioso y demostró que los titulares de Peñarol son los otros defensas. Conclusiones que Aguirre saca para el futuro de Peñarol tiene que poner un equipo en cancha titular el equipo suplente no gana hoy Deportivo Maldonado pagó el precio de no tener avaricia de no tener voracidad de no tener hambre de ganar por más goles hizo un gol retrasó el equipo enlenteció el juego se empezaron a caer los jugadores y pensó en defenderlo cuando Peñarol puso la batería pesada le ganó el partido lo dio vuelta y lo dejó sin posibilidades de ganarlo Deportivo Maldonado tuvo su momento en el partido para hacer más goles y no lo supo hacer y después dejó de jugar al fútbol estaba organizado arrancó el primer tiempo en forma organizada tenía buenos circuitos era más que Peñarol por momentos sí señor llega en este momento Diego Guirre nos preparamos para que comience la conferencia escuchamos un partido que se complicó más allá que Peñarol fue superior o por lo menos fue el que intentó ganar Sí la verdad que fue muy complicado porque como tomamos el gol muy temprano después nos costó el rival se cerró y bueno la verdad que no encontrábamos el gol después tuvimos la tranquilidad o la jerarquía para poder dar la vuelta pero la verdad que fue muy difícil ¿Cómo es el funcionamiento defensivo del equipo? Bueno hicimos muchas variantes entonces tampoco se le puede pedir de mayor justamente la palabra funcionamiento se da con con los partidos y cuando vos haces ocho o nueve cambios es normal que pueda haber algún error es parte del riesgo que asumís al tener partidos domingo y miércoles así que que nada yo quedé conforme en general obviamente que el resultado ayuda a ver todo mejor pero bueno este riesgo que corrimos desde hoy lo vamos a a repetir otras veces y ojalá que que el equipo pueda mostrar mejora ¿Te preocupa la diferencia que hay entre los titulares y los suplentes o lo que se vio hoy por lo menos? No, no no me preocupa hoy me voy contento hoy la verdad que no me voy preocupado porque la prioridad absoluta y total era ganar y conseguimos el objetivo después sí que habrá jugadores que que tienen que pueden mejorar y que van a estar mejor pero realmente me voy contento porque el gran objetivo era ganar y lo logramos ¿Podrá llegar Leo Sequeira para jugar contra Caracas? Estamos ahí estamos ahí vamos a tomarnos unas horas más y no es una decisión todavía que tengamos muy claro ¿Se libera por ejemplo? ¿Para cuándo estaría? Machi estaba por acá al vestuario no sé si lo vieron ahí está con el ojo ahí complicado no está descartado para el miércoles no está descartado ¿Cuándo llegan el resultado que termina siendo victoria el planteamiento los cambios las variantes los cambios entraron muy bien entraron muy bien porque